Concretamente el 284, hoy me toca un doble papel, el de dar las buenas tardes y además ser moderador de la sesión, lo cual pues claro, Nacho, lo que quiero hacer es agradecerte no solo la financiación sostenida de la Catedral Sanca, sino que me dejes ser moderador en esta sesión, es todo un lujo en este caso poder actuar, de hecho es la primera vez que actúo como moderador de la TNEO, con lo cual es una doble satisfacción. Muchas gracias, insisto, a todos por acudir esta tarde, yo creo que tenemos un tema tremendamente interesante, ya iremos desgranando lo largo de lo que sería la sesión. Es una sesión de la TNEO que coincide con la décima semana de la ingeniería de la arquitectura que estamos celebrando este año, el tiempo pasa un día de prisa y ya son 10 años desde que empezamos con aquella aventura y muchos más desde luego desde que empezó la aventura, pues lógicamente, del TNEO. En primer lugar lo que quería hacer era presentar a nuestro ponente de hoy, inicialmente por darle las gracias, desde luego por aceptar la invitación, que no siempre es fácil encajar las agendas laborales, profesionales, familiares, como docente, que de alguna manera también voy a decir que participa en esta docencia, con lo cual es un lujo para nosotros tenerte por aquí como exalumno, de hecho, ¿verdad? De esta casa. Pues bueno, una pequeña reseña curricular para que todos conozcamos bien por la persona que nos va a dirigir hoy unas palabras. Él es Guillermo Renancio, ingeniero de telecomunicación por esta casa, por la Universidad de Zaragoza y además es Executive MBA por el Instituto de Empresa. Actualmente ocupa el puesto de director de IoT, director de Internet de las Cosas, en la empresa EFOR, que es una empresa que pertenece a una empresa aragonesa del sector TIC, integrada en el grupo Integra, que es una empresa, en este caso, de unas 600 trabajadores, es decir, una magnitud muy relevante y anteriormente, antes de ocupar este puesto de director de IoT, ocupó puestos en las empresas de Lloyd y Vodafone. Además, como bien decía antes, también tiene, digamos, un cierto gusto por la docencia y participa como profesor en una escuela de negocios, en este caso, ESER, que si tenemos oportunidad, pues luego nos dará los detalles porque yo personalmente no la conozco, no sé si la audiencia se conoce bien, pues luego podemos charlar sobre ella. Guillermo, además, desempeña en su tarea como director de IoT una labor estratégica a nivel nacional para el desarrollo de Internet de las Cosas y las telecomunicaciones, pues en sectores que inicialmente podríamos pensar que están alejados de esa tecnología, como puede ser el de la construcción o el de la industria manufacturera. Ha liderado proyectos que, de alguna manera, combinan dos de esas tecnologías habilitadoras de las que estamos hablando tanto últimamente dentro del marco de Industria 4.0, como es Internet de las Cosas y Big Data, y ha trabajado ya con los clientes, pues de reconocido, en este caso, Perigri, ¿verdad?, como Pernod Ricard, en una aplicación para la construcción de redes inteligentes, de control y gestión del consumo energético, aguas o gases, en fábricas de producción, y el grupo Lobe, también trabajando en esa tecnología de Internet de las Cosas, en este caso para construcción de viviendas, con certificación Passive House, buscando, pues, esa eficiencia, ese bajo consumo energético. Además, ha actuado de ponente en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, y muy recientemente, pues en el IoT World Congress del 2017, y en el European Contest de IBM Watsonville. También colabora en lo que sería la alianza o la relación con Microsoft EMEA, para desarrollar productos de IoT en España, y de alguna manera, pues, llevarla a lo que sería su desarrollo en el sur de Europa. Y, finalmente, pues, yo creo que es importante destacar lo que ha sido nominado, no sé si todavía sigue nominado o ya se ha resuelto. Es el 12 de diciembre, por lo tanto, sigue nominado a directivo del año, en este caso, por Enertic, que es una plataforma de empresas TIC y energéticas de alguna manera impulsada desde la Secretaría de Estado de Agencia Digital del Gobierno de España. Pues bien, esas serían un poco algunas palabras, ¿verdad?, respecto de tu currículum, tu trayectoria, y, bueno, pues, lo que comentaba, reiterar el agradecimiento porque estés con nosotros aquí, y, bueno, pues, la audiencia es tuya. Bueno, que gracias a vosotros. Voy a tratar de colocarlo en algún sitio para que podáis ver la presentación de la pantalla bien. Bueno, antes de todo, tengo 33 años, estoy de Zaragoza, que quiero que no nos importan de estudiar aquí, y la experiencia que me ha pasado, ya hablando del tema cognitivo, es de que cuando he llegado me he perdido en la escuela. Hace 10 años que no estaba realmente paseando entre los edificios, por lo tanto, el tema de la memoria no lo llevaba muy bien y me he ido a otro edificio distinto, pero bueno. Así que vamos a aprovechar un poquito a contaros, voy a aprovechar un poco, pues, adentraros un poquito en el mundo de la parte cognitiva, qué quiere decir, porque realmente esto es algo que llevamos hablando desde hace muchísimos años, no yo, desde mis abuelos, la época de mis abuelos, y como realmente, pues, gracias al apoyo de nuevas tecnologías, pues, estamos siendo capaces de poder aplicar o encontrar nuevas ideas de negocio, pero sobre todo yo creo que es tratar, digamos, de aprovechar todo ese tipo de tecnologías para poder encontrar soluciones a problemas reales que tenemos a día de hoy, ¿no? Al final, sí que me gustaría aprovechar a contaros un pequeño caso de ejemplo, ¿vale?, de un proyecto, además, muy innovador, que estamos haciendo con una empresa de aquí también aragonesa, que hemos llegado a nivel internacional, y aprovecharemos, al final, como tampoco estamos muchos, pues, cualquier duda que tengáis, queráis levantar la mano, cualquier cosa, me contáis y me paráis y, bueno, yo encantado de responder a la pregunta. De una manera muy rápida, esto es obligado de cumplimiento, ya, os digo, somos una empresa de orientación nacional y área internacional, más de distintos empleados, muy TIC, también a nivel de consultoría, y que tenemos marcas, es decir, nos caracterizamos por tener no solamente el área TIC de EFOR, sino otro tipo de equipos de trabajo vinculados a empresas pertenecientes a Grupo Integral, y que, además, nosotros, como empresa, estamos tratando de hacer una entrada lo más, pues, bueno, ilusionante posible a las universidades, porque, bueno, cada vez más las conocen en el mercado, pero entendemos que el día de mañana, para poder nutrirnos de gente preparada, tenemos que también ser conocidos en las universidades y tenemos que tentar al talento a quien entre a trabajar con nosotros, en lugar de en otras empresas, porque ya en un momento determinado el crecimiento orgánico, pues, es un poquito más complicado de llevar y encontrar talento. De aquí viene lo del reto de Leína, que lo quería contar, que digo, quería aprovechar un segundito, por ejemplo, estamos ahora lanzando un reto de buscar talento dentro de la UNIES y de Zaragoza, lo llevamos haciendo en algunas escuelas, estos días os habéis visto por aquí contándolo, posiblemente trataremos de pasarnos algún día más, de hacer mucho más hincapié dentro de los estudiantes de Leína, de la antigua CPS, que era donde yo estudiaba, para que puedan participar en el evento, porque además es un reto muy orientado con las nuevas tecnologías, todo el mundo digital, del marketing digital, en este caso, también muy vinculado al reto a un concepto de una empresa tecnológica y que además lo que hace es fomentar el uso de nuevas tecnologías como plataformas e-learning, información, para que los alumnos puedan participar, nosotros evaluar su seguimiento, apoyados con nuestros consultores y al ganador, ya hemos realizado algún evento con la Universidad de Zaragoza, alguna experiencia, le ofrecemos entrar a trabajar con nosotros, como empleado, salario, con la idea de poder tentarles y retarles a que hagan el reto y que lo disfruten con nosotros. Lo iniciamos este lunes 6, si no me equivoco, el día 21 se cierran los grupos y todas las actividades para todos los equipos que se hayan apuntado y el día 28 habrá una final, en este caso dentro de Leína, que todos los que hayan participado y los dos mejores, pues trataremos de hacer un contest aquí con un jurado específico para entender qué es lo que han presentado y decidir quién es el equipo ganador. Entonces, bueno, es un pequeño reto que tenemos que quería contaros con un poquito más de detalle, pero bueno, sobre todo trasladaros de que nos vais a estar viendo por aquí y cada vez más, ¿no?, como empresa. Pero el día de hoy, a lo que he venido es a contaros un poco la parte cognitiva, la era cognitiva, el mundo cognitivo, bueno, los sistemas cognitivos, el negocio cognitivo, la palabra cognición. Cada día se habla más de ello, si ponemos vídeos en YouTube, todos los vídeos de YouTube, pues seguramente van a decir lo mismo que yo diga yo, es decir, eso quiere decir que realmente no hay tanto avance como pensamos a nivel tecnológico, pero sí que es cierto que dentro de una de las principales tecnologías que a nivel de mercado estamos hablando en las empresas TIC, consideramos que la utilización de este tipo de sistemas cognitivos y principalmente, pues lo que entraremos a comentar con un poquito más de detalle después, la parte de Watson, de IBM Watson, es donde creemos que tenemos un campo de acción en las empresas tecnológicas muy interesante, ¿no? Y además, sobre todo, lo más importante es de que, y creo que es la principal ventaja, la tecnología cada vez más empieza a ser, se está democratizando, en el sentido de que siempre cuando hablabas de algo de tecnología tenías que sentarte con alguien muy experto dentro de una empresa, que podía ser muchas veces su director de sistemas, su director de investigación, ni más de él. Yo creo que este tipo de tecnologías son muy accesibles desde un punto de este, digamos, conceptual, cada vez la gente la entiende mejor, y su aplicación también, y ayuda en tener equipos multidisciplinares, también tanto las empresas que prestan servicios como las propias empresas que reciben estos servicios, porque siempre tiene gente de marketing, gente de ventas, de operaciones, es decir, creo que se ha abierto un abanico de posibilidades mucho más interesante que hasta hace unos años, pues nos encontrábamos, ¿no? Los proyectos que quieran serán muy metodológicos, muy pesados en cuanto a su desarrollo, y ahora estas tecnologías, pues son bastante ágiles, ¿no? Yo lo que quería ir paso a paso, porque me imagino que muchos de vosotros estaréis ya hartos de IBM Watson, de la parte cognitiva, y a lo mejor otros no, entonces, bueno, ir poco a poco con la idea de a ver si somos capaces de crear ese proceso cognitivo, de ir entendiendo y entrenando nuestra capacidad de entender ya lo que estamos escuchando, ¿no? Y qué términos están relacionados con la parte de Watson. Todo aparte del término cognición, ¿de acuerdo? Al final es nuestra capacidad que tenemos para procesar situaciones del entorno, ¿vale? Es decir, entrenarnos. Nosotros al final lo que hacemos es aprender. Yo siempre pongo un caso, sobre todo cuando tengo alumnos, un poco absurdo, ¿no? Yo cuando éramos pequeños, nosotros sabíamos que no existían reglas, o sea, existían unas reglas no escritas cuando estábamos en el colegio, es decir, cuando tú estabas en el colegio sabías que si copiabas, si pegabas a alguien, si pasabas papelitos, si pegabas al profesor ya distinto. Pero al final la reacción siempre era la misma, es decir, al final sabías que en un momento determinado te podían castigar, tus padres se iban a enterar y tus padres siempre te decían no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces siempre tenías dos tipos de aprendizaje. Al final aprendías porque tú eres el mismo que entrenabas esa situación, porque no parabas de generar esa situación hasta que te dabas cuenta y aprendías que no tenías que volver a hacerlo. Era una repetición. Y también era por observar el entorno, es decir, tú observabas el entorno y sabías que si era un alumno que todos los días estaba liándola, al final lo castigabas y entendías que tú no tenías que hacerlo porque te ibas a encontrar con la misma situación. Entonces al final el proceso de cognición es un proceso de aprendizaje en base al entorno, en base al entrenamiento, en base al procesamiento y lógicamente en base también a esa interpretación que conforme nosotros vamos adquiriendo más experiencia en todo lo que hacemos, vamos entendiendo también y somos más capaces de resolver problemas en ese sentido. El tema este de la cognición, como que hoy bien dice ahí, se lleva hablando desde a mediados del siglo XX y yo creo incluso de antes, y a día de hoy el campo que se abre a nivel de psicología, incluso por ejemplo en psiquiatría, con todo el tema de la gente, personas que pueden tener por ejemplo demencias y tal, que se trabaja muchísimo lo que es el desarrollo cognitivo para volver a recuperar ciertas capacidades que a lo mejor con ese tipo de enfermedades, pues los que tienen demencia vascular, rototemporal, etc., pierden autonomía en su día a día, se utilizan herramientas que tratan de potenciar esa capacidad cognitiva que es al final la capacidad de volver a aprender para poder volver a hacer cosas, para volver a ser autónomos, aunque sean cosas muy sencillas, pero poder desarrollar de nuevo habilidades que habían perdido debido a la enfermedad. Yo a veces cuando cuento, soy ingeniero de telecomunicaciones, por lo tanto meterme en un campo de la psicología o de la neurociencia es complicado, me gusta muchas veces el modelo de Jean Paget, psicólogo suizo, porque además ayuda bastante a entender un poquito el proceso de cascada de árbol y de entender en un momento determinado cómo pueden funcionar los sistemas cognitivos a nivel tecnológico, es decir, al final, de una manera muy sencilla y muy llana, son sistemas muy complejos que generan muchísimos procesos de cálculo, pero realmente son árboles de decisión, es decir, son procesos que en función del input o de n inputs generan una serie de interacciones para poder darte una respuesta no acertada, pero sí que es cierto que la más probable, muchas veces, ¿no? Y eso ayuda a que este tipo de modelos los llevamos trabajando, como por ejemplo, puede pasar en temas de Big Data, que hay modelos matemáticos que son de hace 70 años y a día de hoy los utilizamos en las empresas. Entonces, a mí me gusta una frase, sobre todo la primera, de que lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos, ¿no? Entonces, la segunda no la suelo utilizar, la de inteligencia es la que usas cuando no lo sabes qué hacer, pero bueno. Pero la realidad está en que es un proceso iterativo, continuamente de aprendizaje, ¿no? Que es la parte cognitiva. Bueno, los procesos cognitivos, porque creo que además es muy interesante, porque además están muy vinculados con el desarrollo tecnológico que estamos viendo en las APIs y las aplicaciones que estamos utilizando a día cognitivo, están vinculados con la percepción, la atención, aprendizaje y memoria, lenguaje, sobre todo lenguaje, es muy importante, lo veremos más adelante. La parte de la emoción a día de hoy posiblemente sea una de las seguidas a nivel de negocio más importantes y entenderemos por qué, con un ejemplo, razonamiento y resolución de problemas, cognición social y metacognición. Realmente son siete pasos que vamos nosotros aprendiendo y vamos desarrollando con nuestro proceso de formación cognitiva. Quiere decir que realmente el primero es la percepción. Nosotros vemos, atendemos, vamos realizando un tipo de aprendizaje, vamos guardando en nuestra memoria esta información. Lo que pasa es que somos seres humanos y entonces no realmente nos equivocamos, no tenemos la capacidad de procesar tanta información y al final lo que hacemos es interpretar. Interpretamos lo que vemos, aprendemos en función de lo que vivimos y en función de eso tratamos de encontrar soluciones a las pruebas a veces. Como por ejemplo, hay mil tipos de ilusiones ópticas, como por ejemplo esta de aquí que es un tema de percepción. Podéis ver dos caras y las dos cabezas de las cabras a la izquierda y una mano más arriba. Al final está claro que podemos engañar. Es decir, yo creo que esta es la clave. Aunque por muchísimo que tenemos nuestra vista, nuestra capacidad de percepción, seguimos siendo capaces de que nos engañen con una ilusión óptica, como otras tantas que conocemos a día de hoy. Y también, por lo tanto, somos y podemos ser capaces de engañar a una máquina cuando, por ejemplo, queremos testear un proceso de producción de un microchip, que la hemos entregado con 500 fotos previas diciendo esto si lo encuentras es un error, podemos seguir encontrando fallos. Es decir, podemos seguir encontrándonos que en líneas de producción, cuando pasen miles de chips, pues hay alguno de ellos que siga estando erróneo y el propio sistema no lo haya detectado. Por lo tanto, la realidad de fallo sigue existiendo, no son tan infalibles. Dentro de lo que es el concepto cognitivo, ya empezamos a hablar de dos temas que realmente es la clave a día de hoy. Y lo iremos viendo más adelante con el volumen de información que generamos como ciudadanos, como usuarios de aplicaciones de las redes digitales, de las redes sociales, incluso como pacientes dentro de un sistema médico, bueno, incluso hasta a través de la Dirección General de Tráfico, con las fotos que nos ponen cuando nos pillan con multas. Aquí la clave está en los datos. Es decir, si somos capaces de entender esos datos que nos rodean y los almacenamos, siempre los podemos separar realmente en tres tipos de datos, ¿no? Los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Realmente, el concepto de la cognición a día de hoy cuando lo aplicamos a la tecnología es, yo tengo un gran volumen de datos, ¿vale? Estos datos los estoy recogiendo tanto de mi propia experiencia como de fuentes externas, como de nuevas tecnologías, como de internet de las cosas. Y estos datos, de una manera u otra, yo los tengo que procesar. Los tengo que procesar con las herramientas que veremos a continuación, pero tengo que ser capaz de entrenar, yo también a la máquina. Es decir, hay un proceso humano en el cual yo le digo por qué camino tiene que seguir. Y ahora lo entenderemos para entender un poco la diferencia que existe entre un proceso cognitivo y la inteligencia artificial, que hasta cierto punto son distintos. Entonces, los datos estructurados y los datos no estructurados realmente es la madre del cordero de los procesos cognitivos que trabajamos a día a día en las empresas, ¿vale? Las empresas tecnológicas, las de investigación, toda la comunidad de desarrolladores de este tipo de soluciones, la clave es el saber trabajar bien con estos datos estructurados y no estructurados. Entonces, el siguiente paso es, oye, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Es decir, vale, estructurados es que tiene estructura, tiene estructura no. Realmente, los datos estructurados son principalmente los datos que hasta a día de hoy hemos estado almacenando en nuestras bases de datos, que eran principalmente fechas, números, texto. Podíamos guardarlos de una manera sencilla en SQLs, podíamos hacer búsquedas sobre ellos de una manera bastante sencilla y eran datos que, en cierta manera, pues nacían de las aplicaciones tradicionales que tenían, pues el catastro, temas de hacienda, bancarios, bueno, eran números, ¿no? Cálculos matemáticos, los que trabajáis en desarrollos de proyectos, por ejemplo, con maldad. Al final, era un gran volumen de información que podía estar perfectamente definido, estructurado y que lo que se podía, digamos, romper en pedazos para poder analizarlo. Y los datos no estructurados realmente son los que es más sencillo y más difícil trabajaros con una SQL. Y principalmente, por traducirlo de una manera muy sencilla, es lo que ahora ya generamos, que son fotos, vídeos, la voz, nuestra propia voz en sí, que mejor, si no soy un profesor aquí de tratamiento de la señal y cosas de estas, pero ya, eso también se puede traducir en datos. Bueno, la realidad es que son grabaciones, son muchísima información que generamos a día de hoy, pero que no es tan sencillo poder guardarlo, no es tan sencillo poder explotarlo, por ejemplo, a través de una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, los datos no estructurados es lo que a día de hoy entendemos que es, en cierta manera, un poco la fuente de información que nutre los procesos cognitivos a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque es lo que más se genera también. Es decir, luego veremos, también estamos en datos de estadísticas donde cada día nos dicen que tenemos, bueno, duplicamos, triplicamos cada año la información que almacenamos de datos no estructurados comparada con la de datos estructurados. Es decir, imágenes médicas, vídeos de YouTube, nuestras fotos en Instagram, estamos saturando realmente la red con datos no estructurados. Pero claro, de ahí es más difícil sacar información. Hemos pasado ya de entender cuál era el origen un poquito de dónde hacía la parte cognitiva, entendemos que partimos de dos tipos de datos y pasamos a la parte de los sistemas cognitivos. Bueno, ¿qué hacemos con esos datos? Es decir, ¿cómo los podemos analizar? Estos modelos, no me incrementen temas de procesamiento, pero no funcionan igual con los ordenadores actuales, entienden el lenguaje natural. Los PLNs es la clave, realmente, a día de hoy, de la aplicación de todo este tipo de soluciones en el mercado. Es decir, luego lo veremos más adelante, la capacidad de poder interactuar con un sistema cognitivo a través del lenguaje natural. El lenguaje natural es nuestra capacidad de hablar, oye, encienden la luz, apagan el otro, es la clave. Es decir, a día de hoy entendemos que es el verdadero potencial que estamos encontrando este tipo de herramientas porque al final, y hablaremos luego mejor en algún caso, o más adelante, sustituye de alguna manera, por ejemplo, la necesidad que teníamos en todo momento de tener, por ejemplo, dispositivos, dispositivos electrónicos. Es decir, ya en un momento determinado que tú tenías un móvil, tenías una pantalla de televisión, tenías un tal, tenías una tablet, y a un momento determinado que a lo mejor tenías un único dispositivo, que ya existe, ya hay de ese tipo de ejemplos. Puedes controlar con tu propia voz lo que está pasando, por ejemplo, en tu casa, o cómo quieres que actúe tu casa en un momento determinado, o el coche. Entonces, en la parte de la capacidad cognitiva de estos dispositivos, o sea, de estas soluciones tecnológicas, de relacionarse con nosotros a través del lenguaje natural es posiblemente una de las principales claves. Son capaces de analizar imágenes médicas, datos bancarios, analizan información de Internet de las Cosas, en este caso es también mi campo. Es cierto que posiblemente en la parte cognitiva, el encontrar de fronteras a lo que estamos hablando es más sencillo, la parte de Internet de las Cosas es menos sencillo, porque o no es todo o no es nada Internet de las Cosas. Es decir, sí que existe un Internet de las Cosas tradicional, hasta cierto punto, porque estamos hablando desde hace pocos años, con el tema de la sensualización, pero ahora cualquier cosa es Internet de las Cosas y no siempre todos los dispositivos que nos encontramos son de Internet de las Cosas o ahora la industria 4.0 pasa a ser una industria conectada y entonces hablamos de Internet de las Cosas por conectar los escalas a Internet, porque los escalas llevan utilizándose desde hace un montón de años. Eso tampoco es... el Internet de las Cosas es un concepto, digamos, un poquito más amplio. Y sobre todo lo más importante es que son capaces de aprender la información que van captando. Y esta es la realidad, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este sistema, este sistema en cierta manera era estanco antes y veremos algunos ejemplos, ahora al estar conectado a Internet puede ir registrando más información y puede ir entrenando. Pero ese entrenamiento nosotros lo tenemos que crear, es decir, no es como la inteligencia artificial en este caso. Volvemos otra vez a un concepto o a dos conceptos en este caso que muchas veces también son difíciles de diferenciar, son difíciles de delimitar porque siempre va a haber diferentes puntos de vista. Yo siempre lo considero como, pues bueno, lo de un robot, ¿no? Es decir, al final un robot cognitivo es un robot tal cual tú lo colocas en un sitio y más o menos le vas enseñando, le vas diciendo qué tiene que hacer y cómo aprender. Y en el caso de una inteligencia artificial es que tú le dejas y él ya libremente tiene que, con otro tipo de procesos, saber qué tiene que hacer. O sea, tiene que aprender por sí mismo a, bueno, a actuar. Ya os digo que, lógicamente, es una definición o es una separación muy débil porque, en cierta manera, si hubiera alguien aquí de robótica, pues me diría, pues no, o si a lo mejor lo hay, me diría, pues no, pues mira, yo creo que no es así. Nosotros entendemos, o yo por lo menos personalmente entiendo que la realidad de la parte cognitiva y de la parte de la inteligencia artificial y cómo la separo es que en la parte cognitiva ha habido un entrenamiento previo, ha habido una formación previa y yo luego lo asumirá la parte de los humanos. Los humanos desde niños estamos aprendiendo, estamos todo el rato aprendiendo y teniendo experiencias. Y cuando llegamos a mayores hemos perdido esa capacidad cognitiva, ya mejor no tenemos esa capacidad de aprendizaje de, bueno, transformar, por ejemplo, en nuestro perfil profesional para ser capaces de desarrollar otro tipo de práctica profesional. Ahora vamos a ver que nosotros pensamos que sí que se puede hacer. Y el negocio cognitivo, como es lógico, de las nuevas tecnologías, la velocidad de computación, las redes ultra rápidas nos permiten a día de hoy, lógicamente, afrontar proyectos que a lo mejor hace dos años, cinco años no se podrían haber hecho. Y yo creo que como punto más importante en ese sentido es que la aplicación a negocios reales se está viendo, ¿no? Yo creo que principalmente hay tres grandes campos, todo el tema de reconocimiento visual, toda la parte de los chatbots que veremos ahora que es para, desgraciadamente, sustituir, pero pensemos que podemos hacerlo de otra manera distinta, sustituir, por ejemplo, a personas que están trabajando en un call center para que de una manera automatizada podemos estar dando respuesta a las necesidades de un usuario de una empresa de telefonía que está llamando para quejarse de algo. Y luego también, pues lógicamente, todo lo que es la interpretación de datos, ¿no? La interpretación de datos a todos los niveles, bancarios, médicos, bueno, el dato, ¿no? Como dicen muchos gurús es la vasolina de hoy, que la habréis oído mil veces, pues bueno, pues yo lo repito, sin datos no podemos vivir, ¿no? Creo que ha sido esta mañana cuando he visto en el telediario que había una conferencia a nivel nacional de las cooperativas agrarias en España y salía al representante de la cooperativa agraria más importante que había en Andalucía y decía, dice, si nosotros no empezamos a explotar datos dentro de nuestras cooperativas, dentro de lo que son nuestros procesos de producción y tal, nos vamos a quedar completamente fuera del mercado, ¿no? Pues es curioso que incluso está dentro de esa charla, dentro de esa conferencia, donde me imagino que lo harían de todo, el mensaje así es, los datos, como no generemos más datos y no los analicemos, por motivo de costes, competitividad, cualquier cosa, nos van a pasar por la izquierda, por la derecha y cuando nos queramos dar cuenta no vamos a poder afirmar. Hasta ahora, la idea era un poquito que entendierais de una manera sencilla un proceso cognitivo, que al final es entendimiento, es aprendizaje, es formación y luego, como esto, pues hace unos años, unos señores en Estados Unidos dijeron que podían desarrollar esto a nivel tecnológico y se pueden ir desarrollando aplicaciones que a día de hoy estamos utilizando para dar soluciones de negocio. Y debe Watson. Lo primero, Watson no es el de Sherlock Holmes, ¿vale? Watson fue presidente de IBM durante 30 años. Luego su hijo, Watson Jr., también fue presidente. Es muy conocido Thomas John Watson porque durante 30 años fue el que, digamos, hizo ganar de IBM. En Estados Unidos la llevó a la bolsa y, bueno, la convirtió en la multinacional que ha tenido y todos conocemos. Y luego, posteriormente, de que este señor falleciera su hijo, Thomas Watson Jr., también fue presidente de unos cuantos años, o sea, que es una familia de renombre en IBM. Y en honor a él, pues decidieron ponerle el nombre de este sistema cognitivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto yo tampoco te piensas que durante mucho tiempo, os penséis que durante mucho tiempo hablábamos de IBM Watson, de sus aplicaciones y hasta que alguien le dice, oye, ¿sabes que este señor no viene del elemental querido Watson, sino que viene realmente de que es el buen presidente de IBM? Pues bueno, a veces es que este tipo de cultura ya no todos la tenemos, ¿no? Y partimos ya de la realidad. Hemos estado hablando de temas cognitivos, hemos estado hablando de teorías incluso del siglo XIX, estamos hablando de formación, de aprendizaje, de lectura de datos, datos estructurados, datos no estructurados, lenguajes naturales, pero al final nosotros somos usuarios de Internet, esa es la clave. Es decir, a día de hoy gran parte de nuestra vida la dedicamos a estar conectados a Internet, tanto cuando trabajamos, mal hecho, como cuando no trabajamos y estamos en nuestra casa con nuestra familia, también mal hecho. Hay millones de datos, no me voy a poner a contar ninguno, pero sí que hubo uno que me sorprendió mucho, que el otro día leí, que también habría que ponerlo en duda, que decía que el 50% de la red a día de hoy está colapsada por los vídeos que se mandan de YouTube y de Netflix, a nivel mundial. Es decir, el 50% de la red mundial está mandando datos, vídeos en este caso de Netflix y de YouTube. No sé si será cierto o no, también es cierto que la imagen pesa mucho más, pero estamos completamente desbordados de la generación de datos que tenemos, estamos completamente desbordados de las diferentes fuentes de información que tenemos, pero sobre todo lo más importante es que estamos desbordados porque nosotros hemos querido, es decir, nosotros queremos colgar esto, tenemos una necesidad de contar lo que hacemos y tenemos sobre todo una necesidad de saber qué están haciendo los demás. Y os pongo un ejemplo muy gracioso. Temas, por ejemplo, de la construcción. Las casas inteligentes, siempre estábamos hablando de la domótica, que es algo además que los teletos hacíamos, ahora la domótica se está revolucionando con el tema del IoT, pero claro, ahora llegas al cliente y le dices, no, mira, es que no te pongo dos sensores, te puedo poner 40 sensores en la casa y puedo hacer que el edificio sea inteligente, enseñándole a funcionar. Claro, ellos te dicen, claro, estás rompiendo, digamos, un poco esta barrera ya última que es mi casa donde yo protejo lo que hago, no quiero que nadie sepa si en un momento determinado estoy encendiendo una lavadora o no, que lo cual es gracioso porque ahora las lavadoras, con el Home Connect de algunos fabricantes, es solución nuestra, la tenéis en casa, yo sé cuándo la encendéis y cuándo la apagáis. Es curioso, hay cosas que dices, pero claro, cuando llegan al punto de la pregunta clave que les dices, bueno, ¿y qué puedo hacer con esos datos? Le decimos, bueno, lo que vamos a hacer es darte recomendaciones, te podemos decir que, oye, si estamos en un bloque de 24 viviendas familiares de alto standing y tienes las otras tres que en función de las temperaturas, condiciones externas, el consumo de la bomba de calor, del aire, no sé qué, lo que tú has puesto en el termostato, tu casa está consumiendo, por ejemplo, más kilovatilas a lo largo del día, comparación con las otras 23, pues a lo mejor yo te daré la recomendación, para que tú decidas si quieres mover la temperatura y hacer que en un momento determinado tu casa tenga esa condición de confort necesaria y consuma menos kilovatilas hora. Pero claro, lo hago porque estoy viendo qué está pasando en las otras 23 casas y te estoy dando la mejor información, no te digo de qué casa o de cuál es, pero te digo cuál es el mejor modelo. Ahí es cuando les gusta a la gente de la casa porque ya les estás comparando con el vecino, entonces jode bastante pensar que tu condición de vida y tu confort es distinto al del vecino y has pagado lo mismo por la casa. Y la casa del vecino es más inteligente que la tuya y entonces eso no te sabe muy mal. También está cierto que, por ejemplo, en el caso de las casas, el confort de la vida, o sea, la calidad de vida, el concepto de calidad de vida todavía es un subjetivo. Si es cierto que estamos ahora en un segundo nivel, que pasábamos con el tema de eficiencia energética, que quizás era lo primero que podíamos medir en las casas, ahora estamos ya midiendo el confort, el nivel de confort de las casas. Incluso esta certificación es ISO que mide esto. Hay medidas del CEBREAM y tal que están, consideran que es uno de los puntos clave para la modernización de un sector tan tradicional y tan difícil de industrializar y tan difícil de innovar como, por ejemplo, podría ser de la construcción. Y todo nace de un concepto que es el conectado. El conectado, ¿qué es lo que pasa aquí? El conectado. Ahora cogeros el telediario, perdón, la televisión, llegar a casa, encenderla y todos los anuncios de los coches, todos, y ninguno te va a decir si a una ABS, si frena más o frena menos, si consume 5 litros o 6 litros y es diésel. Todos tienen una aplicación específica para el coche conectado. Si puedo leer el WhatsApp, si puedo decirle a mi madre que, pues oye, que encienda el horno, cualquier tontería. Es coche conectado y no nos preocupa la seguridad del coche y no nos preocupa nada. Y nos preocupa, o por ejemplo, tenemos el caso de los taxistas que es muy polémico, ¿no? Es decir, se preocupa mucho por Uber pero realmente su gran enemigo va a ser el coche autónomo. Es decir, el día de mañana Uber también desaparecerá porque todos tendremos un coche autónomo. Y lo alquilaremos, ya no lo compraremos. Lo utilizaremos en la calle, nos subiremos y nos llevará a donde nosotros quieras. Por lo tanto, también el parque de automóviles se va a reducir. Podemos encontrar cientos de casos donde el hecho de habernos conectado a algo inteligente dentro de nuestro día a día puede cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Claro, hablamos de internet porque nos gusta mucho y nos divierte, pero la realidad está en que en nuestro día a día también como ciudadanos pasamos por el médico, nos relacionamos con el gobierno o con las administraciones públicas, vamos al colegio, vamos a la universidad, vamos a muchos centros educativos para formarnos y también, lógicamente, tenemos una plataforma de conexión de imagen, de vídeo en casa, que puede ser la tablet o puede ser la televisión inteligente a través del ONU, del Vodafone, del Movistar, Fusión. Y la realidad está en que estos datos yo creo que son muy, muy llamativos. Es decir, en 2017, ¿cuál era el crecimiento de datos que estábamos generando como ciudadanos en España a nivel de salud? Y estábamos duplicando el número de datos, el volumen máximo de datos que estamos generando. Pero de esa duplicación, el 88% son datos no estructurados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estamos metiendo ya una carga de peso de datos brutas con el tema de las imágenes médicas. Es decir, ya simplemente la grabación de una ecografía pesa no sé cuántos megas. La foto que nos hacen dentro de un... bueno, pues cuando te hacen unos rayos X, pues esa foto pesa mucho. Ni comparación con un análisis de sangre, que son cuatro datos. Ni comparación. Cuando nos vamos a la parte del gobierno de educación, lo mismo. A día de hoy, por ejemplo, en educación, uno de los retos que pueden tener los colegios es las aulas conectadas, las aulas digitalizadas, ¿no? Con la tablet, con contenido. Las editoriales ahora crean en unos tipos de formatos los contenidos para que tú, dentro de la tablet, te lo puedas descargar y al niño le digas que no tiene que comprarse el libro. Al final es imagen que estamos trasladando de un sitio, de un servidor de la editorial al servidor que en ese momento está leyendo o está accediendo al colegio donde vamos todos niños. Entonces, es imagen de nuevo. Es decir, estamos viendo que hay muchísimo trabajo en ese sentido. Otro tema, por ejemplo, son los sensores de flota, los sensores de tráfico, ¿no? Que quizás en la parte de flota a día de hoy sigue siendo uno de los retos del Internet de las cosas, ¿no? Todo el tema del tracking, indoor, la autonavegación, el ser capaces de... Siempre hay un caso que yo digo, que luego no lo ves casi nunca, y todo el mundo habla que es el de la gestión de los residuos en las ciudades, ¿no? Y dice, no, es que la gestión de los residuos de este pueblo es inteligente, porque hay un sensor que mide cuando hay más o menos basura y entonces pasa el cambio. Eso no se lo cree nadie porque en general nunca nadie lo aplica. Y muchas veces se suele aplicar el concepto del B porque seguro, sí, dentro de poco alguien nos va a llamar o han pasado demasiados días sin que a nadie se haya quejado diciendo de que huele mucho, de que llevamos muchos días sin pasar y de que realmente hay más basura acumulada de la normal, ¿no? Entonces al final jugamos mucho con la intuición y con la parte cognitiva, el aprendizaje. Más o menos tenemos conocimientos previos, adquiridos, que sabemos que con ello damos respuesta. Entonces, dentro del mundo este conectado y hiperconectado, ya sabemos las palabras con las que jugamos, los factores claves, las restapis, los SDKs, el concepto de Latanelytics, las herramientas, la codificación, es decir, seguimos hablando de cosas que teníamos hace tiempo, pero que ahora yo creo que la clave es que estos sistemas los estamos integrando de manera mucho más sencilla. Y volviendo al concepto de Industria 4.0, una de las principales claves de Industria 4.0, por ejemplo, por encontrar otro caso, es ser capaces de interconectar sistemas que antes no se conectaban de manera natural. Ya los tiene el cliente, es decir, ya tiene su automata que ha comprado a Siemens y tiene su escada encima con el que puede programarlo, pero ahora tiene 4 en la línea de producción. Bueno, somos capaces de conectarnos a esos 4, sino a los 40, de manera remota, porque tiene varias líneas de producción en otras ciudades, en otros países. Lo hacemos de una manera remota, muy sencillita, toda esa información la subimos, pero además dentro de ese sistema de trazabilidad, que ya podemos crear para su unidad de producción, podemos conectarnos, por ejemplo, con un sistema laboratorio. Y gracias a la capacidad que tenemos en cálculo, somos capaces de entender que ese sistema laboratorio, que por ejemplo está midiendo la calidad de un producto químico, tiene sentido si analiza también las variables de todo el proceso que se ha producido dentro de los diferentes escadas, porque esas escadas con sus sondas y tal han recogido información. Entonces, ahí es donde tenemos la clave, tanto para los que tratamos de hacer este tipo de proyectos como para las propias empresas, que lógicamente muchas de ellas cada vez más hablan de estos temas y saben que es necesario. Yo casi prefiero no asustar con las cifras de los millones de dispositivos conectados y la cantidad de información que ya saben de nosotros, porque yo creo que todos la sabemos, todos somos usuarios de aplicaciones Android o de iOS y sabemos que estamos cediendo todos nuestros datos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido ya alarmarnos con este tema. Y al igual que cuando he empezado con el tema cognitivo, a nivel tecnológico, estamos hablando del tema cognitivo que quizás seríamos para psicólogos, para responsables de educación, para gente que trata de trabajar en esas áreas, para la parte tecnológica nos volvemos a encontrar lo mismo. Es decir, ya existían datos, ahora los podemos gestionar de otra manera. Tenemos datos del exterior, es decir, podemos exceder información de noticias, de eventos, de redes sociales, temas climatológicos, que desde siempre hemos tenido sensores, por ejemplo en la ciudad de Zaragoza donde te dicen el estado de la producción, o del polen y tal. Y luego los datos que vienen, es decir, no vienen sino que ya están. Es decir, en Internet de las cosas, que sensores realmente serían lo mismo, imágenes y vídeos. Es decir, tenemos tres tipos de fuentes de información distintas que lo que estamos haciendo es combinarlas. También la realidad está que las estamos combinando en base a lo que creemos que el usuario necesita. Porque si os dais cuenta, creo que ha sido ahora el summit para las empresas startups que hay en Europa, que ha sido en Lisboa, y por ejemplo las soluciones que vemos, o una que salió que no es una empresa española, hablaba de que con el móvil tú puedes reconocer en una tienda las diferentes prendas que hay, y tú puedes seleccionar una, y si en un momento determinado te dicen que no hay, automáticamente esa prenda a través de la foto te dicen en qué otra tienda está dentro de esa marca. A lo mejor estamos hablando de un Zara, puedes irte a otra tienda de Zara a cogerlo porque automáticamente sin decir a la chica nada, te está diciendo, he reconocido la foto, no me tienes que dar ni el código, ni me tienes que dar nada, y vete a tal sitio. Pero claro, es peor todavía cuando ves la foto de una amiga, que dices, anda mira, qué camiseta más bonita tiene, no quiero que decirle que me gusta, pero si quiero comprármela, para que cuando no vaya con ella, pues entonces me la ponga yo también. A través de la foto sabes en qué tienda tienes esa camiseta porque te la ha reconocido y te dicen qué talla hay. Entonces claro, estamos utilizando mucho el vídeo y la imagen, pero también porque creemos que ahora alimenta nuestras necesidades como consumidores. A lo mejor esto el día de mañana puede cambiar, y a lo mejor necesitamos analizar por nuestros datos, no sé, cuándo estamos conduciendo, o cuándo estamos trabajando y queremos monitorizar qué nos pasa en todo momento cuando trabajamos. Ese caso, por ejemplo, a día de hoy está pasando. Una agencia de prevención de nuevos laborales a nivel nacional, muy importante, nosotros estamos haciendo un proyecto con ellos, que lo que quieren es monitorizar en todo momento, cada segundo, numerosas variables que sufre un empleado en diferentes condiciones laborales, porque ellos entienden que si somos capaces de entender qué estrés sufre el empleado cuando, por ejemplo, está trabajando en una cocina industrial, con una obra, o cuando está trabajando, por ejemplo, en una oficina, que es tipo de estrés, lumínico, ruido, aire, temperatura, humedad, calidad de aire, un montón de cosas, puede crear unos patrones y gracias a esos patrones va a ser capaz de decirle, oye, cuando tú vengas a trabajar en este puesto de trabajo, este puesto de trabajo más o menos se caracteriza porque vas a recibir este tipo de intensidades, vas a sufrir un tipo de estrés determinado, que aquí es donde viene la segunda deriva, y te va a generar estrés psicosocial posterior, es decir, cuando a ti te dé una jaqueca, le podrás decir a la empresa que es porque has estado recibiendo más ruido de lo normal del jefe que te está gritando. Realmente será para cubrirse las espaldas, será para decirte, oye, no, no me vengas con estas historias porque esto no es por tu trabajo, porque nosotros hemos medido que estas situaciones, estas condiciones, no se dan en tu trabajo y si se dan, no son tan importantes como para que tú puedas desarrollar esto. Por lo tanto, estamos muy atados, realmente estamos totalmente, pues bueno, controlados, controlados totalmente, ¿no? Hace poco también salió una noticia muy interesante en Expansión, que decía que los procesos de captación, que se les hizo mucha gracia, decían que ya tú no vas a mandar el currículum, ellos te van a llamar, porque van a ser capaces de monitorizar, o ya dicen que lo hacen algunas empresas, que monitorizan todo lo que haces en tus redes sociales, tu trabajo y tal, entonces ellos saben si tienes las capacidades para cumplir ese puesto de trabajo. Y entonces ellos ya te van a llamar directamente por decirte, yo creo que tú eres el perfil adecuado, ¿no? Y luego tenemos un proyecto en el que estamos trabajando que yo creo que es más preocupante todavía que eso, pero es real. Cuando hablamos de Watson, estos son los cuatro pilares que veréis siempre cuando alguien os comente algo sobre la tecnología cognitiva y cuando tratéis de entrar un poquito en qué quiere decir, ¿no? Esto es llevado desde un punto de vista teórico, lógicamente, luego por dentro la aplicación tiene sus algoritmos desarrollados, las diferentes APIs, las diferentes soluciones que tiene IBM Watson y trabajan sobre este concepto, ¿no? Pero al final es un concepto muy interesante porque primero tienes que entender cuál es tu entorno, tienes que aprender con un proceso un lenguaje natural, tienes que captar la información más básica, tienes que visualizar, tienes que oír, tienes que hablar, tienes que generar esos datos no estructurados, como bien dice ahí. Y lo vas aprendiendo, ¿por qué? Porque lo que vas haciendo es interactuar, ¿vale? Vas interactuando, vas mejorando ese proceso y ese proceso en el día a día te va generando una base que la vas guardando en tu memoria y vas guardando en diferentes puntos de la memoria cómo tienes que actuar ante ese tipo de cosas, que es cuando generas hipótesis, ¿no? La hipótesis a día de hoy es una de las claves, por ejemplo, en el desarrollo de, en el proceso de semilla de una startup, es decir, cuando llegan a la fase que le llaman los americanos del Javerin, las hipótesis es cuando dicen, antes de pensar que mi startup, que la startup realmente es la validación de un modelo de negocio no recurrente, es decir, ahora llamamos startup a todo, pero realmente la startup es la validación de un modelo que hasta ahora creemos que no es recurrente. Cuando no es recurrente quiere decir que es que no genera dinero o que no vamos a ser capaces de generar dinero de manera recurrente, que no hay un mercado todavía. Pues cuando generan su proceso de hipótesis, muchas veces utilizan este tipo de herramientas para interactuar con sus usuarios, a muchas veces les llamamos el de adopters, para ver si realmente la solución que están lanzando al mercado puede romper esas reglas del mercado establecidas, ¿no? Que muchas veces pasa, que realmente es el verdadero de la startup, que no tiene por qué ser tecnológica, es decir, mañana sale una persona que dice que genera huevos de color azul, pues eso sería una startup, es decir, porque no sabemos si eso se puede vender o no. Si se vende es porque hay unas hipótesis que por lo que sea han encontrado un nicho de negocio, la han validado con los usuarios y han aprendido y han razonado que tiene lógica, ¿no? Y luego, lógicamente, el último paso que es el que, el valor clave que a día de hoy estamos viendo todas las empresas en interacción natural con los humanos, ¿no? Esta tecnología ya puede hablar con mi madre, es decir, puede en un momento determinado interactuar con ellas sin que mi madre tenga ni idea de qué es lo que está pasando detrás ni por qué, ¿vale? Es un poquito la clave. Las personas somos buenas en sentido común, moral, de ese tipo de cosas y los sistemas cognitivos son buenos en temas estadísticos, correlación, velocidad, aceleración, eliminar sesgos, identificación de patrones y tal. Yo sobre todo, a mí lo que más me gusta es el tema del sesgo, es decir, los sistemas cognitivos, a lo que tú les pongas una estrategia, no son estratégicos y no tienen ese ojo clínico que muchas veces decimos que es maravilloso, pero realmente no es ojo clínico. Muchas veces, o cuando estás entrevistando a alguien, crees que te has percatado de algún tipo de gesto, de algún tipo de comentario y realmente no es así. Y les enseñaré un ejemplo muy de acceso ahora. Y luego, por ejemplo, otro concepto es que son agnósticos, ¿no? Es decir, al final no creen en nada, ellos simplemente analizan esta información y separan de manera fría lo que está pasando, ¿no? Y son capaces de llegar a muchísimos casos y diferentes algoritmos a entender que la mejor solución o la más probable en cuanto a la respuesta sea esa, ¿no? Bueno, da miedo, ¿no? Le dices, bueno, pues estamos perdiendo la parte humana de lo que hacemos y tal. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que esto lo que tenemos que hacer es inteligentes para aprovecharlo, para que hagan los trabajos aburridos y nosotros no lleguemos a hacer los trabajos divertidos y creativos, ¿vale? La creatividad es al final algo que, de momento, las máquinas pues tampoco lo tienen y nosotros creo que sí que podemos seguir siendo creativos, ¿no? Y que trabajen en cosas que no nos gusta trabajar. Entonces, ahora ya entrando en aplicaciones reales, yo quiero que también vayáis viendo un poco la evolución de la tecnología. Todo el mundo se acordará del señor Kasparov en el 96 y 97 que jugó contra la Deep Blue. ¿Vale? La Deep Blue tenía no sé cuántas partidas grabadas, tenía ya los algoritmos preparados, no estaba conectada a internet en aquella época, por lo tanto no podía conectarse con fuera, no podía trabajar, no podía identificar más información. Pero yo siempre utilizo este caso porque a día de hoy sigue pasando. Sigue pasando una cosa. Y os pongo el libro, The Signal and the Noise, de Nate Silver. Merece muchísimo la pena leerlo y habla sobre la historia de aquella partida. No voy a acertar porque, claro, soy humano y me equivoco, pero más o menos me acuerdo. Creo que era la tercera partida cuando, en no sé qué movimiento, la máquina tenía de una manera más o menos sencilla hacer un segundo, un siguiente movimiento con una torre o lo que fuera para hacer ya hackear rey. Y por lo que sea, mueve un caballo. O sea, un movimiento absurdo, como aleatorio. Entonces, claro, perdió la ventaja competitiva que tenía la máquina en esa tercera partida. ¿Qué pasó? Que Kasparov pensaba que la máquina era tan inteligente que lo descuadró por completo y dijo, ¿por qué ha hecho este fallo? Entonces pensó que era tan inteligente que le estaba engañando con algo para, en n movimientos después, ganarle. Entonces Kasparov se volvió loco y, luego, la máquina volvió a jugar, siguió jugando y le acabó ganando. Y le acabó ganando el resto de las partidas. Entonces, este libro está muy bien porque habla que Kasparov tenía un asesor con el que revisaba las partidas y se pegaron durante todas las partidas tratando de identificar por qué había hecho ese movimiento. Hasta que un día saltó un ingeniero y me dice, no, yo creo que fue un error de programación. La cagó la máquina y, bueno, pues sí, mira, y este hombre se volvió loco con ello. Eso quiere decir que las máquinas entrando a las aún así fallan. Generan muchísimo cálculo, pero realmente fallan, no son infalibles. Años más tarde, ya fue cuando se inventó Watson, este es un vídeo muy, muy interesante ponerse en YouTube, que es el de Geopardy, que es como un juego parecido a estos de la tele que salen de preguntas y respuestas y de saber ganar y cosas estas. Entonces, un día que IBM retó a los dos supercracks que tenían, los supercomposantes que habían ganado, no sé cuántos millones de dólares, muchísimos programas, tenían una capacidad infalible de respuesta y tal. Y entonces Watson, ahí lo que era, era otro más, que oía la pregunta del presentador, interactuaba, porque tenía ahí unas dinámicas, por decir, pues ahora 200 dólares, aquí 500 dólares, allá, ahora 300. Pero sobre todo lo más gracioso del vídeo es que, claro, Watson automáticamente tenía la capacidad de darle al botón si entendía cuál era la pregunta y sabía cuál era la respuesta. Entonces, aunque los otros no sabían, la velocidad del dedo era muchísimo más rápida de la de Watson. ¿Qué pasaba? Que cuando fallaba Watson era porque en la pregunta, y en serio, en YouTube hay un montón de vídeos, verlo, en las preguntas que falla o que realmente no responde, es porque el entrevistador está utilizando un cierto lenguaje natural que el otro no llega a entender del todo, o porque a lo mejor recorta palabras, o porque en un momento determinado no da todas las claves necesarias para entender cuál es la respuesta. Pero aquellas que sí que entendía era instantáneo, era pum, pum, y lo detectaba. Y ahí estamos. Hemos evolucionado el lenguaje natural, que es lo que hemos estado hablando antes. Ahora que somos capaces de, lógicamente, seis años después, haber desarrollado más, sobre todo los señores de IBM, esa capa de interactuación con lenguaje natural, que a día de hoy todos la conocéis, porque tenéis I, tenéis Cortana, tenéis un montón de aplicaciones que también hace Microsoft, que hacen otras empresas, podemos utilizarlo no para decirle, oye, encienda de la tela, encienda de tal, sino, por ejemplo, podemos utilizarlo para decir, oye, yo necesito con estos datos que te estoy metiendo en esta base de datos, este Excel de resultados económicos de mi empresa del último trimestre, pues que me hagas un análisis pormenorizado de tal, 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 que me saque estos indicadores, tal, 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 y tal. Lógicamente estamos utilizando una API, luego veremos cuál, luego está utilizando otra API y te está dando la respuesta por debajo. Pero con lenguaje natural yo me he comunicado, me he comunicado y me está dando la solución, ¿de acuerdo? Lógicamente, bueno, eso es siempre, le he entrenado antes y le he metido los datos, porque sin datos no puedo hacer nada, ¿vale? Pero yo creo que merece mucho la pena este vídeo porque el descojón era impresionante cuando detectaba la pregunta y veías a los dos dándole al botoncito y el otro ya la había dado, porque claro, lo hacía de manera automatizada, o sea, era mucho más automático, ¿no? Desde el 2006-2007, todo el tema de investigación de Watson, yo creo que sobre todo es a partir del 2011 cuando se empece a comercializar, ¿no? Porque como es lógico, el primer punto y más importante era el reconocimiento visual, el reconocimiento de imagen, que a día de hoy para temas médicos era muy importante, el ser capaces de filtrar numerosas imágenes de defensa, también médicas, de tráfico, es, digamos, un poquito el gran volumen de información que hasta ahora hemos estado generando, ¿no? ¿Por qué digo hasta ahora? Porque hasta ahora esto ha cambiado, ya no es tanto foto y es más vídeo. Como por ejemplo, os pongo, es un ejemplo muy tonto, pero aparte de lo de Netflix y YouTube que hemos visto antes, pero por ejemplo en el reto que nosotros organizamos en las universidades, es un reto abierto, al final le decimos, oye, tú tienes que cumplimentar las tres patas de este reto y te dejamos libertad para que decidas cómo nos lo quieres contar, cómo lo quieres montar y qué quieres hacer. Todos los equipos de trabajo, y no os digo cinco, si no os digo decenas de ellos, los chavales nos montan, incluso hasta nos explican y nos muestran todo con un vídeo. Aunque detrás hay una página web que hayan montado, o un perfil de Facebook, no, no, te montan un vídeo y te cuentan lo que están haciendo encima. No te dicen cógete el link y métete. Todo era vídeo. Digo, oye, quiero que hagas una presentación y tal, no hace un PowerPoint, está muerto, es un vídeo. O sea, la gente joven trabaja con vídeos. Entonces estamos generando más volumen de información. Estamos desarrollando más esa... tenemos más necesidad de el almacenamiento de datos, ¿no? Y luego, lógicamente, ya en el 2012, con la aplicación de nuevas APIs dentro de Watson, hemos ido cruzando y hemos ido generando más posibilidades de negocio en otros segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Watson? Vale, hemos llegado hasta aquí. Hemos hablado de que es un cálculo computacional cognitivo, que lo que hace es entender y aprender de datos, generar algodrismos que reflexionan sobre ello y dan la mejor respuesta. Le tenemos que entrenar porque entendemos que no es inteligente por sí mismo y que poco a poco, pues bueno, va aprendiendo y va siendo más eficiente. Pues todo eso está muy bien, pero la realidad es como yo os dije ahora, oye, olvidaros de todo lo que os he contado, todo, 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 todo. ¿Qué es Watson? Son unas simples aplicaciones, unas APIs que tú puedes utilizar, descargártelas de IBM y, con unos ciertos conocimientos de informática, integrarlas con tu Salesforce, con tu gestor de clientes, con tu sistema de desarrollo matemático de lo que tengas en tu proyecto de investigación. Son aplicaciones, son SDKs, son unas APIs que tú puedes descargarte, que puedes conectar entre diferentes sistemas que ya tienes y que dentro tienen un motor, tienen un motor que te permite en un momento determinado analizar y extraer esa información. Por lo tanto, hasta ahora hemos estado hablando del sexo de los ángeles y ahora ya realmente estamos hablando de la realidad, estamos hablando de que son aplicaciones y más. O sea, no es algo que no sepamos qué quiere decir. O sea, seguimos sin saber qué, no, ahora vamos a ver qué son esas aplicaciones. Ahora el siguiente paso, que yo creo que es un reto más de las empresas, es cómo se factura. Es decir, IBM todavía sigue teniendo dudas de estos servicios, cómo los vamos a facturar, porque hay muchos servicios que en un momento determinado a lo mejor pueden ser que sean súper eficientes para la empresa, pero pueden ser muy ineficientes para, por ejemplo, el mercado laboral. Entonces tenemos que ver bien, y yo creo que es un reto de toda la industria tecnológica, de la tecnología que estamos haciendo tiene que servir para ayudar a resolver problemas, ¿vale? Pero también tenemos que evitar generar nuevos problemas, ¿no? Y a mejor problemas que luego son de difícil resolución cuando nos los hemos encontrado, o por ejemplo, puede ser en esa transformación de los puestos de trabajo, ¿no? Y esto lo aprovecho para que lo siguiente que os voy a contar es donde voy a querer ser muy polémico y es donde me gustaría que me dijerais si os creéis o no lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por avanzar un poquito, aquí os cuento algunas aplicaciones, ¿de acuerdo? Creo que empezó, hay un slide posterior, empezamos, empezó IBM hace unos cuantos años con una aplicación nada más, que era la de la conversación, ¿vale? La de preguntas y respuestas, y a día de hoy creo que hay más de 50, 80, o algo así que hay colgadas en IBM. Si os metéis en IBM Watson, ahí tenéis el acceso a las diferentes APIs, incluso te dan 30 días de acceso de IBM Bluemix. Podéis descargar las SDKs y podéis juguetear con ellos, los que sois informáticos o autodidactas veréis que es bastante sencillito. Tenemos diferentes aplicaciones, el traductor de lengua, ¿vale? El traductor de idiomas, tan sencillo como eso, bueno, pues es una de las aplicaciones de Watson. La parte, por ejemplo, del analizador de tono, el analizador de tono estamos hablando del tono de la voz de una persona. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual las personas que trabajan, esto por ejemplo ha sido un tema de industria muy importante, es decir, los call centers, que a día de hoy sabemos que dan trabajo a muchísima gente, los queremos sustituir por chatbots, pero por ejemplo, esas personas podemos reorientar para que sean capaces de conectar con el usuario cuando en un momento determinado la máquina ha detectado que su tono de voz es porque estaba enfadado. Porque estaba llamando, estaba diciendo que estaba harto de que la factura siempre fuera más alta que la que tenía que pagar todos los meses, ¿vale? Esto por ejemplo es una aplicación que sirve, ahora veremos un ejemplo, para reorientar, por ejemplo, la parte laboral de muchísima gente que en un momento determinado se puede encontrar fuera, ¿no? La conversión de texto a voz y de voz a texto, esto posiblemente sea otra de las partes claves a día de hoy para montar soluciones con Watson sencillas, ¿vale? En el ejemplo que os contaré lo vamos a ver. La parte de reconocimiento visual, la parte de reconocimiento visual, bueno, es a lo mismo, no es infalible, es decir, por ejemplo, el celular a IBM ha sacado una solución para la parte de industria donde te dicen que para que en un momento determinado entre un proceso industrial, una pieza de un fabricante de coche, detecte que realmente tiene un error, antes la has tenido que entrenar con 500 fotos distintas para que entienda que cuando pase esa está detectando que es un error, porque no es tan infalible, es decir, tienes que generar un entrenamiento continuo y cuando ves que hay un error, porque siempre la interacción humana sigue siendo necesaria, ¿vale? Esa persona va a tener que decir, oye, hay una nueva foto, la subo con el formato que necesitamos para que en la propia herramienta aprenda más todavía, ¿no? Sobre, sobre, sea capaz de detectar más errores en las siguientes líneas de distribución, ¿no? A día de hoy, aquí está, empezaron en Watson en el 2011 con una, que era la de preguntas y respuestas, que era con el lenguaje natural, toda la parte de machine learning, el análisis odontológico y tal, y ahora han ido creando ya un pool de diferentes aplicaciones que en un momento determinado tú las puedes ir uniendo para dar respuesta a una necesidad, ¿vale? Una necesidad en un momento determinado, pues bueno, puede ser, por ejemplo, pues sustituir a una persona que está haciendo una entrevista, por ejemplo, de recursos humanos, ¿vale? Y hacerla automática. Ahora vamos a ver qué se puede hacer. Y este es un ejemplo interesante porque yo creo que es una de las tres grandes patas que además IBM sigue defendiendo, que es la automatización de los call centers, ¿no? Como os he comentado, una de ellas era la parte de todo el modelo de negocio que se puede crear a través del reconocimiento de imagen. Otra era todo el tema del análisis de datos, también muy apoyado en el SPSS, ¿no? Es una herramienta de IBM. Pero sobre todo este es un tema muy interesante con los call centers, ¿no? Esto es un ejemplo traído a la realidad y que muchas empresas piensan en ello. Al final el cliente está llamando, este cliente, lógicamente, está hablando, está reconociendo la voz, la aplicación, el robot que hay detrás, que no es un robot humanoide, o sea, es una solución tech, es un software. Lo está traduciendo a texto. Esto está pasando directamente a un sistema que está dentro de lo que sería Watson, que genera, digamos, un ranking de qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pidiendo, lo está segmentando para ver qué tipo de cuestión o necesidad tiene esta persona. Luego, lógicamente, le da una respuesta. Incluso en un momento determinado puede aplicar el proceso de hacerlo en otro idioma. Imaginaros que en un momento determinado la información que tú estás recibiendo es de una persona que está llamando desde Portugal y está llamando a un call center que tú lo puedes tener, que herramientas o servidores que tú los vas a tener en China. Entonces, está identificando que esta persona es portuguesa. Entonces, al devolverle la contestación, al decirle algo, al darle una contestación determinada, le tiene que devolver la contestación en su propio idioma. Pero aquí, dentro de esta conversación, dentro de ese análisis de la voz que estamos identificando, qué es lo que pide, qué es lo que quiere, tenemos el analizador del tono. Además, muy bien definido con los iconos. Es decir, podemos ser capaces de entender si esta persona a un momento determinado está llamando simplemente para decir, oye, necesito activar una nueva tarjeta SIM del móvil, o pues mi padre se ha caído y por favor vengan al médico, venga aquí de la ambulancia porque tenemos que atenderle. O que en un momento determinado, pues lógicamente, sea algo más grave. Es decir, oye, no, es que me está dando un infarto, hagan el favor de venir. Entonces, el tono de la conversación, la intensidad, las diferentes variables que mide, con cierto sesgo de error, como es lógico, es capaz de devolverle la llamada y por otro flujo para que esto sí que sea una persona. Porque a lo mejor necesitamos más datos, porque a lo mejor necesitamos ya una interacción humana más cálida con esta persona para decirle, oye, mira, qué te pasa, porque estás dejado, te quieres cambiar de compañía, no lo hagas, te subo, te bajo el precio, muchas cosas. Es decir, aquí hemos sustituido, o mejor dicho, las que sustituido hemos cambiado a las personas que estaban aquí y que en cierta manera reciben el primer impacto del usuario y lo tenían que gestionar en un segundo, en un tercer nivel dentro de un cao, a realmente a que la interacción humana sea donde quizás a lo mejor estamos aplicando más valor, es decir, o a la retención de un cliente, o a la atención de una urgencia más grave, es decir, ahí es donde el humano puede entrar. Es decir, lo que comentaba al principio, el trabajo aburrido se lo podemos dejar a las máquinas y el que es más creativo o más importante o más relevante lo podemos hacer nosotros. Y el siguiente paso, que era donde ya quería empezar a ser un poquito más polémico, porque no es el tema, uno de los objetivos que teníamos dentro de esta charla era contaros si esto lo podemos aplicar, por ejemplo, a la generación del talento o también, por ejemplo, a nuestra capacidad de adaptarnos al mundo este que está cambiando tanto y que los puestos de trabajo dicen que van a cambiar, que van a desaparecer, cómo somos capaces de, en un momento determinado de reciclarnos, ¿de acuerdo? Es decir, a día de hoy pensamos que aquellos que no valen ya desaparecen, las empresas los quitan de medio y llega un momento determinado que el talento, ese desarrollo, digamos, de la capacidad de una persona para desarrollar nuevos puestos de trabajo, pues desaparece, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo. Bueno, esta parte de aquí, el... aquí el nombrecito, el IBM Global Business Partners, realmente fue el IBM Watson Bill. Esto fue una... ha sido, hasta hace muy poquito, un concurso a nivel mundial que ha sacado IBM para los partners de IBM que trabajamos con Watson a nivel mundial, en las diferentes geografías en las que trabajan. Y la idea era de que nosotros llegáramos una idea, o todos los partners de los diferentes países llegáramos una idea de negocio que pudiera ser interesante utilizando algunas aplicaciones de Watson y que pudieran servir el día de mañana para crear ya un proyecto específico a nivel de desarrollo dentro de IBM a nivel mundial. Nosotros en España ganamos, en este caso, el equipo de mi empresa que trabaja en IBM Watson ganó y yo concretamente fui a defender el proyecto a Cannes, a Francia, en la altura de la sala del Pilar, con otros 24 ganadores de los diferentes países europeos. Desgraciadamente no ganamos, la empresa italiana que ganó el 2 de noviembre fue a la final mundial de Nueva York y ganaron también. Así que no sabemos qué hacer, porque, pues lógico, era ultra confidencial, incluso cuando tú entrabas a la sala con el jurado, no sé si verlo. Salen gente a motor de una startup y va a buscar financiación y se encuentran con los 5 o 6 inversores más famosos y conocidos de Estados Unidos y tratan de entender por qué esa idea de negocio puede ser muy disruptiva o no. Es curioso porque además ahí está Mark Cuban, que dice que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos después de Trump, que es el dueño de los de las Mavericks y no sé cuánto demás. Entonces, estábamos en esa situación y claro, la presentación era entre un jurado de 5 directores de IBM a nivel mundial y un externo que venía de Gartner y claro, eran 15 minutos y tenías que contar tu idea de negocio. Entonces, ¿cuál era nuestra? La nuestra la asociamos al talento, la asociamos realmente al origen de todo. Quisimos ser muy románticos y dijimos, bueno, ¿de dónde viene todo esto? De la parte cognitiva. ¿Y la parte cognitiva qué quiere decir? La capacidad de aprender. Pues bueno, vamos a buscar algo que nos permita mejorar o cambiar esa capacidad de aprender, ¿no? Entonces, lo asociamos a una realidad de a día a día y es la capacidad de captar talento bueno o recursos por parte de las empresas es cada vez más complicado. También, por ejemplo, los milenias. Yo creo que tengo 33 años, no sé si son milenias. Tienen... se sienten atraídos por otra parte, pero claro, tenemos un montón de generaciones de profesionales muy buenas que las necesidades del mercado están cambiando y creemos que ya no valen, que no se pueden adaptar. Y luego también nos encontramos, como os lo explico, que esos procesos, por encima de todo, lo que genera es muchísimo coste. Pues claro, captar a alguien es coste. Despedirnos, coste. Bueno, y porque no pensamos que en un momento determinado, yéndonos a un caso, digamos, complicado, por ejemplo, una planta de coches, una planta de producción de coches, ¿por qué no podemos reutilizar? ¿Por qué no podemos formar a la gente? Y cuando me refiero a formar, es el concepto ahora que más estamos utilizando. Las capacidades técnicas, las hard skills, las habilidades duras, las hard skills, esas se pueden adquirir en base a formación técnica, ¿vale? Es decir, habrá alguna que no podrás desarrollar porque necesitarás mucha formación técnica, mucha preparación previa, pero la que sí que se puede desarrollar con capacidades cognitivas, la que sí que se puede desarrollar con entrenamiento cognitivo, con el entrenamiento de toda la vida de cuando éramos niños, son las soft skills, que son las que cada día se buscan más en las empresas, ¿vale? La parte de los recursos humanos. Esas soft skills, pues es la creatividad, es la capacidad, por ejemplo, de trabajar en equipo, la resolución de problemas, la comunicación verbal y no verbal, ¿vale? Son muchas soft skills que son necesarias cada vez más en puestos de trabajo distintos. ¿Y eso qué quiere decir? La ventaja es que esas capacidades son mucho más sencillas de adquirir que, por ejemplo, ser capaz de manejar un sistema súper complejo que hacía ahora que ahora hacía un robot. Por lo tanto, yo puedo tener una persona que en un momento determinado, por ejemplo, pues tú o tú, diréis, oye, somos totalmente distintos, trabajamos en dos líneas distintas, pero analizando cómo sois, y ahora os enseñaremos cómo, sé que si os pongo a trabajar juntos, en ese puesto determinado que pensáis que no ibas a ser capaces de hacerlo, soy capaz de hacerlo y sois muy buenos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo he identificado cuál es tu capacidad cognitiva a día de hoy, te la voy a desarrollar y cuando ya la tenga desarrollada, yo te voy a poner a trabajar con otro, ¿vale? Que pensáis que nunca vais a unirnos y como la máquina me ha dicho, el sistema me ha dicho que sí que vais a funcionar bien, os voy además a poner un puesto a lo mejor que sea comercial. Os voy a dejar de estar dentro de una línea de producción y os pongo de comerciales, ¿vale? Entonces, esto viene de casos reales donde durante la crisis casi el 30% de plantillas en el sector industrial se han ido a la calle, o más. Y son gente que cuando ha vuelto a recuperarse a través de la economía, los puestos de trabajo ya requerían otras habilidades distintas. Entonces, esas personas que se han ido al paro no pueden volver a trabajar o no pueden incorporarse otra vez en la empresa donde trabajaban antes, porque ahora se requieren otro tipo de perfiles. Por lo tanto, es muy complicado ya no solamente mantener el talento, sino encontrarlo y adaptarlo a lo que se necesita a día de hoy. Entonces, hay un montón de datos a día de hoy, ¿no? El 45% de los puestos de trabajo debido a la cuarta revolución industrial van a desaparecer. No sé cuánto, el 4 de cada 5 puestos de trabajo se pueden utilizar desde casa. El 75% de los profesionales aún no saben qué tipo de habilidades van a requerir. Es decir, los que sois padres, ¿no? Dentro de 15 años, 20 años, ¿cuál va a ser la necesidad de puesto de trabajo para que mi hijo pueda trabajar? De ahí que cada vez se están ganando más importancia esas soft skills, ¿vale? Esas habilidades interpersonales que sí que se pueden desarrollar, ¿vale? En general todos las podemos desarrollar, que nos van a permitir tener un puesto de trabajo, o sea, tener una capacidad, una ampliabilidad mucho más flexible. Entonces, ¿cuál fue nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso fue... Bueno, el siguiente paso fue hasta que reaccione... El siguiente paso fue hablar con una empresa que trabaja la parte de neurociencia en el sentido de que lo que hacen es... Tienen un sensor, ¿de acuerdo? Este sensor lo que hace es identificar las diferentes... Bueno, los diferentes pulsos, además es una empresa de aquí de Zaragoza, diferentes pulsos que genera el medidor, ¿de acuerdo? El... 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 El ojo clínico que tanto a los médicos les gusta decir que tienen, ¿vale? O psicólogos, psiquiatras... Eh... Esa parte de aquí, digamos, es su solución, es su sistema. Ese sistema es un sistema cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en función de N pruebas, ¿eh? Y los resultados que dan, entiende que tú tienes... Esta persona tiene unas ciertas capacidades cognitivas para poder desarrollar, eh... Esas soft skills. La creatividad, el... En la comunicación verbal y no verbal, el... 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 La... La capacidad de gestionar equipos, eh... La resolución de problemas complejos... Crea un... 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 Un arquetipo de esa persona. Crea... Crea un patrón de esa persona, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, es... Son preguntas que hace una persona, son preguntas, eh... Que responde otra persona y que se guarda en una base de datos, ¿no? Y además de cientos de miles de personas. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos en el sentido de decir, bueno, eh... Cuando tú has creado ese arquetipo de esa persona, ¿no? Le puedes plantear, o ellos le plantean, más actividades, unas tareas, para que esa persona desarrolle un poquito más sus capacidades cognitivas, ¿vale? Entienden con... 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 Sus equipos de ciencia, eh... De científicos que son capaces de... Eh... Hacer que en determinados puntos, tú puedas, eh... Ser... Eh... Estar más capacitado con un entrenamiento que dure unas cuantas semanas, a, por ejemplo, de determinado desarrollar habilidades que pudieran estar asociadas, por ejemplo, con la comunicación verbal, ¿de acuerdo? Es decir, eh... A lo mejor el día de mañana yo puedo ser una persona que pueda trabajar de cara al público, pueda trabajar de cara al cliente, ¿vale? Pero acá nosotros decíamos, vale, esto está muy bien. Te has creado un arquetipo, le dices que tiene unas ciertas habilidades que pueden ser interesantes para algún tipo de puesto de trabajo. También lo podemos ver esto desde un punto de vista médico. Una persona que, por ejemplo, pues tiene, eh... Problemas, eh... En estos momentos, pues, de una enfermedad, o, por ejemplo, que sea la demencia, o personas que han tenido un accidente de tráfico, que han tenido un ictus, puedes decir, bueno, yo puedo entender cuáles son realmente un poco tus capacidades, ese arquetipo, esas capacidades que son las que cada día son más importantes en nuestro día a día, y con un entrenamiento las puedes desarrollar un poco más. Puedes, incluso, en un momento determinado, dar respuesta a cosas que antes quizás no, ¿no? Y estamos siempre hablando de partes conductuales, es decir, partes cognitivas, lo que aprendemos cuando somos pequeños, porque la parte técnica, las hard skills, es esa base de estudios, esa base de formarte, pues bueno, con la ciencia, ¿no? Pero la parte interpersonal, las habilidades interpersonales, es lo que nos permite en un momento determinado, quizás ahora, cada día más, buscamos, pues, gente muy abierta, ¿no? Muy preparada, que sea capaz de trabajar en diferentes entornos, con estrés, y quizás no nos preocupa tanto si sabe de J-Angular o de cualquier otro lenguaje de programación, ya lo aprenderán, la empresa ya les dará la formación en esa área, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, claro, decimos, vale, nos encontramos con este producto, nos parece muy interesante, y decimos, oye, ¿y por qué no quitamos el sesgo, por ejemplo, del entrevistador? ¿Por qué no nos cargamos al entrevistador? Pues perdón. ¿Y por qué no hacemos que esto, al automatizarlo, lo podamos llevar a todas las partes del mundo, si queremos? ¿Por qué no podemos hacer que quien está detrás sea Watson? ¿Y por qué no podemos hacer que, además de que, al le estamos vendiendo toda esa información a Watson, Watson ya crea arquetipos mucho más desarrollados para esa persona? ¿Por qué? Porque va a tener una base de datos con muchísima más gente. Y su capacidad analítica de datos va a ser muchísimo más alta. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí, y la orientación que teníamos aquí, no es con el objetivo de que, al final, pensemos que todo el mundo tiene que pasar por esto, y esto te crea un arquetipo tuyo, es como si fuera una especie de DNI, y entonces eso dice que estás capacitado por una cosa y por otra no. Realmente lo que nosotros buscamos es de un budista más positivo. Es decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, la persona de una planta de fabricación ya era Motors, que estaba trabajando en un puesto determinado, con un entrenamiento cognitivo, y automatizando ese entrenamiento cognitivo, no a uno, sino a mil, los podemos formar y podemos entender que existen una serie de arquetipos en cada uno de ellos que los podemos unir en otros equipos de trabajo. ¿O por qué no podemos pensar que esa persona, dentro de dos años, si voy a tener un puesto de trabajo específico para un tipo de relación con un proveedor, y necesito que esta persona esté allí porque, aparte que tiene ya los conocimientos de la planta, hay una serie de cosas que le pueden ayudar a entrenar y eso le va a poder permitir un método determinado interactuar. Entonces, el primer paso, como era lógico, era decir, oye, todo esto yo lo tengo que automatizar, tengo que convertir que el sistema sea automático con Watson. Entonces, vamos a verlo, una demo, a ver si se pone el vídeo. Esto, vais a ver el vídeo, aquí, lo que pasa es que se ve un poquito mal. Esto es la plataforma del sistema de la empresa esta cognitivo, ¿vale? Y ahora vais a ver aquí cómo tienes un bot, un chat, que esto ya realmente detrás está Watson. Es decir, ya de manera automatizada está hablando él. Entonces, le va a empezar a hacer preguntas, y lo iremos viendo un poquito, va un poquito lento, pero más o menos. En este caso es la persona, ¿de acuerdo?, que ha llegado, se ha conectado, tiene su sistema. Olvidaros de la diadema, podría ser, no sé, un vídeo de formación. Le está hablando al asistente, y el asistente le va a ir contestando, le va a ir diciendo, oye, por favor, ¿te puedes poner ahora esta diadema? Entonces, otro dice, vale, de acuerdo, me la voy a poner. Entonces, ahora se la va a poner, y en lugar de tener una persona ahí físicamente que se ha tenido que trasladar a la empresa de turno que está en Alemania a hacer estas pruebas, lo estamos haciendo automáticamente con Watson. Subes la foto de la foto que te has hecho, estos son nuestros chicos de Watson, aquí. Hay algunos que se han puesto el casco, como podéis ver, se ve un poquito mal, y otros no. Entonces, ya hemos entrenado la herramienta, estuvimos haciéndonos de escenas de fotos un montón de gente, para que Watson entendiera cuándo la diadema está puesta y cuándo no. Y si os dais cuenta, hay entornos distintos, porque hay uno que está metido dentro de una sala de servidores, hay uno que está en una tienda, me parece, algunos en algún despacho, entonces, bueno, son mucha gente. Y ahora ponemos una foto que no tenía en la diadema. Entonces, va y dice, oye, te has equivocado, no te la has puesto bien, lo estás haciendo mal, vuelve a ponértela otra vez. Aquí te lo contesta. Dice, oye, no estás poniéndote bien la herramienta, o sea, la diadema, oye, por favor, haz el favor de ponértela otra vez, ¿no? Vuelve a ponértela. Y veremos ahora cómo elige una foto ya en la cual se la está poniendo. A ver si se ve. El vídeo un poco lento porque lo estábamos grabando nosotros detrás. El siguiente paso, después de meter la imagen y ya asegurarnos que está, el propio chat le coge y le dice, bueno, ahora vamos a empezar a hablar. Y le empieza a hablar, le empieza a decir, oye, ¿quién eres?, ¿dónde estás? Y empieza ya la segmentación de la entrevista. Esta segmentación de la entrevista, una de las ventajas que tiene, es que además somos capaces de identificar cuándo la persona está hablando, con qué tono, que se ha contestado más rápido o más despacio. Le podemos lanzar de manera discriminada esta sesión a muchísimos empleados. Una persona que estuviera entrevistándole se cansaría, llega un momento determinado que le daría igual si en la respuesta son dos minutos o treinta segundos. Eso ya al final pierdes ese filtro. Y aquí vemos que el sistema está detectando sus ondas y entonces va a empezar a hacer un pequeño test de prueba. Y mientras tanto, el asistente, que es un bot automatizado e inteligente, le va haciendo preguntas. Le va proponiendo test, le va proponiendo actividades y en función de esas preguntas, también va ya reconociendo si el sistema está bien calibrado o no está bien calibrado. El siguiente paso a todo esto es que el sistema también lo que puede hacer lógicamente es, o lo que hace a día de hoy es que al haber eliminado ese sesgo, permite en un momento determinado también ser mucho más rápido a la hora de plantear las preguntas y los test. ¿Por qué? Porque mientras una persona va, o nosotros cuando vamos, por ejemplo, a hacer una entrevista comercial, vamos ya con un diálogo y decimos, voy a hacer estas cinco preguntas y a ver lo que me contesta y mira a casa, el sistema, en función de la respuesta, del ratio de respuesta, en función del tono, en función de la velocidad de la respuesta, muchísimas personas de estas, detecta y dice, bueno, oye, ¿por qué en lugar de lanzar esta pregunta no le lanzo otra? Nosotros no seríamos capaces de hacer eso, llegaría un momento determinado que vamos con un guion y creemos que es el que es más válido y decimos, bueno, preguntamos estas cinco cosas y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ves, ahora ya empieza a hablar, ya empieza a decir, dime cuál es tu nombre, dónde trabajas, cuántos años tienes y tal, incluso si le mientes, aquí, lógicamente, es una demo muy básica, en sistemas muy inteligentes, es decir, si le mientes, si le insumir cosas, como pasa con las aplicaciones que tenemos de lenguaje natural, pues te lo detecta, ¿no? Y empiezan a lanzar los test, y entonces los test, que ahora los veremos, a ver si los podemos hacer un poquito por ir terminando, esos test te van dando los resultados. Te crea un arquetipo, y ahora tú tienes ese arquetipo, se genera un informe, que dentro del informe podemos entender qué soft scripts tiene esta persona y cómo las podemos desarrollar en un momento determinado, ¿de acuerdo? Cómo podemos ayudar a que esta persona, digamos que no se recicle, pero sí que se transforme. Es decir, en un momento determinado yo como empresa le pueda plantear, oye, a todo un equipo, por ejemplo, de call center, les puedo plantear que se puedan reorientar, por ejemplo, a atender a personas que están enfadas, pues ayudándoles, por ejemplo, a técnicas de negociación, técnicas psicológicas a la hora de hablar para calmar a la persona, etc. Y las valoro. Es decir, este sistema, de cierta manera es un poco ambiguo, también es un poco polémico, porque claro, también lo podemos ver desde el otro lado. Es decir, creamos un arquetipo fijo de una persona y pensamos que ya esto te marca, como una especie de ficha, y ya si no cambias nunca vas a poder acceder a otro tipo de puesto de trabajo. Pero lo que nosotros pensamos con esta solución, y que la estamos aplicando en clientes, a algunos de ellos bastante grandes, es que sirve para romper esa tendencia que pensamos de que las máquinas nos van a dar los trabajos, requieres tener una tecnificación increíble... Es decir, cada día más, además descubrimos que hay puestos de consultores muy buenos tecnológicos de SAP, que son geógrafos, son gente que ha estudiado matemáticas, es decir, las capacidades técnicas la empresa te las va a ayudar a formarte, con las nuevas tecnologías, con los nuevos procesos, lo que sea. Pero la parte, digamos, más de habilidades y de personas, que cada día pesan más en nuestros puestos de trabajo, la podemos desarrollar de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Ahora, a ver si lo puedo pasar un momentito en el vídeo... No. Para que lo podáis ver... Aquí, por ejemplo, la herramienta, en una presentación de negocio... A ver si se puede hacer más grande... Sí, aquí la herramienta... Ha vuelto al principio, ¿verdad? Bueno. Aquí la herramienta le va planteando test y va dándose cuenta, si en un momento determinado, pues bueno, le va mintiendo, ¿no? Aquí. Aquí la herramienta, son test, oye, suma dos más cuatro, pero no me ponga seis, sino ponme siete, ¿vale? Porque quiero saber cómo reacciona tu cabeza cuando tú sabes que estás mintiendo. Le va generando test. Este test dura, yo creo que son cinco o diez minutos, pero lógicamente los test de capacitación cognitiva pueden llegar a durar hasta tres o cuatro semanas. Es decir, estos y otros tantos que os podéis encontrar. Por ejemplo, esto tiene una aplicación muy interesante, como os hemos comentado antes, con la misma estructura, todos los test que se pasan a los enfermos que tienen demencia, para poder entender cómo reaccionan ellos a la visualización de imágenes, ¿no? Entonces, simplemente por terminar, este modelo es un modelo que va orientado a entender cómo podemos desarrollar la capacidad cognitiva, como un ejemplo que he puesto, y a posteriori cómo podemos utilizar Watson, que está detrás, que nació de eso, para desarrollar de nuevo, de vueltas para atrás, la capacidad cognitiva de una persona, ¿no? Es una aplicación más, como otras tantas que podéis ver por ahí, y que creo que, bueno, resumo un poquito para qué sirve, o el, bueno, yo creo que es un punto de vista positivo, cómo podemos reutilizar las tecnologías para generar empleo, ¿no? Para generar nuevos perfiles profesionales en este sentido. Yo, por mi parte, espero que haya quedado algo claro de Watson, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, pues, encantado de responderos, y, bueno, muchas gracias por escucharos. Gracias. 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 ¿Quieres que hay un chico de bajo sí? Sí, sí, graba. Este método de realizar entrevistas, me ayuda un poco a lo que es mi interrogatorio policial, entonces, entiendo que desde la parte de la empresa, es muy bien conocer a la gente que puede llegar a trabajar con el cine, pero ¿qué es lo que piensa la gente entrevistada? O sea, a mí, por ejemplo... Sí, esa pregunta no me hacen siempre. A ver, yo quizás menos sería el adecuado para responderte porque no estoy tan en el día a día de estos proyectos en cuanto a su puesta en marcha en empresas, pero realmente siempre tienen un primer punto de rechazo, de intrusión, de una sensación de decir, oye, me están midiendo algo, y además sobre todo cuando te ponen algo encima del cuerpo ya es como que te alertas, no dices, ¿esto para qué es? Pero el siguiente punto sí que es cierto que cuando ven que pasan unos, sino que pasan 300 y se dan cuenta que al final el informe, que es lo que ellos se llevan a su casa, al final lo ven, te habla de, oye, resulta que a lo mejor tienes una cierta capacidad, por ejemplo, para entender problemas visuales y poder ayudar a lo mejor en un proceso de fabricación y dar respuesta a algo que a lo mejor otra persona no lees. Pues bueno, ellos también encuentran que tiene sentido, y que tiene sentido encontrar ciertas capacidades que no sabían que tenían. También es cierto, esto no quiere decir que sea un milagroso, es decir, el que no se entera de nada y no vale para nada, al final no hace falta hacerle pasar por aquí. Pero sí que es cierto que el primer impacto, en algunos casos, tanto este como otros tantos casos de Watson, siempre es un poco, sobre todo la sensación de intrusión, los lenguajes naturales para las aplicaciones de smartphone de las casas. Pasa lo mismo. Muy bien. ¿Sí, por ahí? ¿Una pregunta? No creo que, guiñando el sesgo de la entrevista personal, crea otro más grande aún. Porque, por ejemplo, ha mencionado mucho la atención al cliente. ¿No es más conveniente que para evaluar las capacidades cognitivas de una persona, conforme a otra persona, la entrevisten personalmente? Bueno, tenemos que aprender a combinar las dos cosas. En la partida de Deep Blue con Kasparov pasó algo también parecido. En la cuarta partida le ganó Deep Blue, pero es muy recordada aquella partida de ajedrez porque se decía que la máquina fue excesivamente agresiva. Y se supone que una máquina, claro, entonces que detrás había alguien que estaba un momento determinado o la habían entrenado durante esos días hasta la siguiente partida para que, de alguna forma, tuviera un comportamiento un poco más humano, ¿no? Claro, eso también es un poco plural, pero lógico es que, como repito, todo lo que se hace no es para sustituir a las personas. En cualquier puesto de trabajo en una tienda también. Es decir, es para complementar y para, quizás, a mejor momento determinado, agilizar determinadas necesidades que como usuarios tenemos. No es para sustituir. Estoy de acuerdo que la participación humana siempre va a ser necesaria para controlar estos equipos. Muy bien. Por ahí hay un campeón. Ah, Nacho. Estoy yo atrás. Me voy a ir por teléfono. Yo estoy preocupado por el tema de los sesgos. Pero, no sé, esto últimamente me está pasando. Cuando se informa, por ejemplo, a través de Twitter, por ejemplo, con todo el tema catalán, por poner un ejemplo, el sesgo prografo es tremendo a la hora de obtener información. Depende de quién leas, a quién tal. Entonces, y muchas veces además te da una sensación, o sea, la sensación que tienes tú como persona al leer una serie de datos, cercados, evidentemente, pues que hay mucha gente que está a favor de una cosa o que está en contra de otra, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco más general, ¿no? No en una de estas aplicaciones, sino, ¿cómo ves tú el tema del sesgo en los datos? Pues, por ejemplo, el otro día hablaba también como, con alguien que como cuentes como vía de información Twitter, pues las personas de más de 50 años, por ejemplo, no tienen ninguno. Entonces, ¿cómo se puede trabajar el sesgo en los datos para que los datos realmente sean fiables? A ver, hay tres campos, ¿no? El primero, la propia analítica de datos, como es lógico, se sabe entrenar el modelo. Hay un caso muy conocido, hay un libro de Telefónica que se llama El Fanta Azul, que era cuando quisieron aplicar metodologías de startups y cosas de estas, e hicieron un snif a las redes sociales para ver el tema de ataques informáticos y virus. Y de repente un día tuvieron un pico porque en no sé qué pueblo de Oviedo pues hubo un virus, pero de gripe. Sí, un virus de verdad. Eso simplemente es analítica de datos, simplemente, queda muy sencillo decir simplemente. Y luego el otro segundo punto es lo que cada día más en las redes sociales se dice que son en las redes de confianza. Es decir, en la nueva evolución de las redes sociales va a ser que tú vas a tener la herramienta o las redes sociales te van a proponer que tú sigas o estés en contacto con gente que tú no conoces, pero que ellos creen que son muy parecidos a ti en cuanto a sus opiniones. Entonces tú tendrás tu red de confianza porque cuando quieras comprar un producto ecológico, en lugar de fiar de la recomendación de tu hermana, de tu cuñada o de tu cuñado, será el de alguien que no conoces pero que sabes que es muy parecido a ti y que si ha dicho que te compres esa crema, tú te la vas a comprar. Y yendo más allá, hay una empresa muy conocida, se llama Triti, o que se llama, o Triti o Triti o algo así, que es de Javier Salaman, Javier Santa, además es español, es uno de los gurús en este tema, y él trabaja mucho con el tema de los certificados de confianza de las personas a la hora de presentarse, por ejemplo, ante una empresa. Es decir, tú tengas un perfil en cuanto a tu capacidad de decir, oye, cuál es mi seguridad o mi valor como persona si analizas qué cuento que hago en Facebook, qué cuento y qué hago en Interim, qué dice o qué dice de mí mi empresa. Entonces, tú creas como tu DNI de tus capacidades y de generar tu nivel de confianza. Pero eso no es para que la empresa te contrate o no. Eso es para que las aseguradoras te aseguren más o menos. O sea, en función de cómo tú actúas, en función de tu actitud, en un Facebook de turno, la aseguradora puede pensar que en un momento determinado tú eres una persona con más riesgo de que te pueda dar un infarto al corazón. Entonces, creas tú una especie de DNI en base a eso, en base a tu forma de actuar que, claro, está el sesgo propio tuyo. Es decir, tú cuando subes información a la red social también estás mintiendo. También estás mintiendo. También estás contando una vida que a veces no tienes o no tenemos. Entonces, el sesgo ya parte ya del propio origen de la información que somos nosotros. Contamos. ¿Una otra pregunta? Sí, Rafa. Yo tengo un poco más metodología. Me ha gustado mucho esta línea del problema, pero yo soy físico de información y se me ocurren muchas cosas. O sea, si cojo el universo de sucesos, cojo el conjunto de sucesos, por otro lado, le decís un sampling de un conjunto muy finito de sucesos. Entonces, evidentemente, en ese sampling, ¿cómo estáis seguros de que es representativo? Claro. Esa es la verdad, porque es que si no, y luego, evidentemente, en el sampling hay fenómenos disruptivos que nunca meteréis. es un proceso que no sirve para el sistema disruptivo y no estáis nunca seguros de que el universo que metéis es suficiente. ¿Cómo resolvéis esos dos problemas? Vale. Es, a ver, es evidente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa de electrodomésticos, los proyectos se llevan haciendo desde hace 10 años. No es lo mismo la capacidad de, por ejemplo, entender la información que está mandando un electrodoméstico que ha llegado de 25.000 y en los 10 últimos años de datos. Y las herramientas que utilizábamos para poder evaluar los diferentes estados dinámicos de esa información que recibíamos es distinta ahora que la de hace 5 años. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos principalmente generando más datos, mezclando más información. ¿Dónde está el límite? No lo podemos tener porque al final la gran pregunta cuando tú te sentas con un cliente y te dice, oye, claro, yo te voy a dar estos datos y yo quiero que me analices o tú bien dices y aparte de esto me lo mezclas con información de tráfico o con no sé no sé cuántos. Y la gran pregunta que a nivel de empresas es hasta dónde has estresado tú el sistema. Lo he estresado hasta el cliente este que me ha permitido meter datos de 6.000 máquinas. Dentro de ese sesgo, de ese error, nosotros también vivimos mucho de la identificación de eventos pasados. Es decir, el cliente nos ayuda mucho a identificar, por ejemplo, cuando un aire acondicionado, un rooftop, esto es una fábrica grande, se ha estropeado porque si ya tenemos almacenados datos pues de hace aproximadamente dos meses o tres meses vamos a mirar para atrás. Pero si no hemos estado midiendo y solamente ya hemos midiendo desde hace dos o tres meses, nuestro sesgo es altísimo. Cuando lleguemos 10 años y en lugar de un evento de una caída de un aire acondicionado te hayamos tenido 10, pues posiblemente ya en la parte industrial, por ejemplo, los OES, cuando hay una parada de máquina o cualquier cosa de esas, ya podemos incluso hasta predecirlo. Digamos, a lo mejor no he acertado o no he llegado a evaluar el momentum que se dice de que va a caer esa máquina, pero si ha caído, sí que te digo que hay 95% de probabilidades es porque el motorcito de tubo no tenía mucho polvo y se ha estropeado, manda al técnico y te vaya a arreglar. Entonces, la realidad en ese sampling es que depende de hasta qué punto estresamos la máquina, hasta qué punto estresamos nuestro sistema con mucha muestreo y la realidad es que cuanto más muestreo tengamos mejor, más datos, datos tengamos mejor. Por eso he comentado en el tema de la conferencia de lo de los agricultores que decía el dato es lo que nos va a dar el día de mañana la competitividad. Yo si voy a una fábrica y no tengo datos o voy a un cliente y no tengo datos no puedo hacer nada y con esos datos ya por lo menos puedo empezar a hacer algo. Pero, claro, nunca decimos que somos 100% eficientes, es imposible. No le dan estas máquinas a los otros menos. Por lo tanto, eso es guay y dentro de ese universo como tú bien dices, pues, cada vez hemos visto una slide que hablaba de tres fuentes de información distintas, los datos que ya teníamos, los datos que podemos generar y los que estamos generando ahora. Ahí están las capacidades de las macroempresas que nos ayudan a procesar eso de una manera mucho más rápida. Pero sí, es que el proceso existe, sin duda. Muy bien. Sí. Dos cosas. El Ministerio del Interior ha suspendido hoy la expedición de documentos de identidad. Y como se le quedan las bases nuestras no eran muy buenas, se le ha encargado una empresa polaca y los españoles donde están. Un ejemplo. Otro ejemplo. Hace 20 y tantos años unas viejas locomotoras que no eran muy buenas. Las viejas locomotoras estaban dotadas de un sistema de caja negra muy eficiente y tal. Y la primera recomendación de los monitores de operadores de Kawasaki era que le dieran un martillazo a la máquina para no tener problemas después. Pero luego unas consecuencias que es lo de Agro. que no mucha máquina mucha historia pero luego resulta que hablando con el interventor ¿a dónde vamos a almorzar? No sé qué, no sé cuánto. Entonces cuantos más datos hay más posibilidades hay de que los datos sean falsos o que hay errores etcétera. Y con el interés que ponemos en estas cosas pues yo no sé a dónde vamos. No vamos a ninguna parte. Ayer el profesor Berlegui decía efectivamente que después de hacerse entre una serie de equilibrios mentales de la dualidad etcétera etcétera al final decía va, esto mentira. Salgan a la calle y retiren un do y hasta la sal y cosa. Entonces el señor Watson se murió y no ha vuelto. Que yo sepa. Entonces vamos por un camino correcto lo ves tú que yo te veo muy optimista pero yo que ya estoy en el en el atardecer en la barca de Caronte no veo yo que haya soluciones que desde luego para mí no hay ninguna incluso las de salud porque me lo has dicho muy bien contrastar las imágenes yo estoy todo el día contrastando imágenes mías además y y no hay santidad pero es decir y no puedo ir a otro médico distinto del que tradicionalmente las ha contrastado porque él ve otra cosa donde el primero ha visto X el otro ve 2X es un pequeño drama ¿no? no pasa nada bueno pues no sé es que no sé tratar muchos datos al final me parece pues una perdida de tiempo y es que te digo soy soy un pesimista y y no sé encontrar algoritmos que puedan de esos datos extraer una verdad más o menos absoluta un grado de absolutismo ya te lo he pedido un grado de absolutismo y tal me parece prácticamente imposible bueno pero yo me remito a creo que hay un profesor que me diga mis clases de estadística que ahora siempre las variables están correladas entonces la aplicación que tenemos es de analizar esos datos entrando a lo de los polacos y el DNI pues no sabía decirte no he leído la noticia igual que tú el tema de bueno la pérdida que tenemos y tal si a mí una vez me dijeron dice esta gente está llena de gente importante seguimos avanzando pues se tardía a Watson pero bueno tenemos la obligación de seguir avanzando pero yo mira yo me quedo siempre con una frase que a veces le suelta a la gente para que le dé un poquito al coco y es que el 90% de los investigadores de la historia del ser humano a día de hoy están vivos por lo tanto me imagino que si tenemos tanta gente pensando tenemos tanta gente pensando y trabajando en ideas pues a lo mejor yo no pero dentro de 30 años pues mi hijo sí que entonces habrá encontrado alguien el camino de sacarles esa información a los datos u otra cosa que podrá a lo mejor estamos hablando ahora de los datos a lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de otro tipo de tecnología que hemos encontrado un camino distinto para dar respuesta a algunas cosas pero creo en ello creo en ello por el sencillo motivo de primero porque la tecnología cada vez es más habilitadora y lo hacemos de una manera más sencilla y más rápida y porque también veo que los clientes haciendo las cosas de la forma tradicional ha llegado a un momento determinado que han dejado de ser competitivos en muchos campos y el interés de las cosas por ejemplo que quizás a lo mejor lo veo yo más en mi día a día ayuda en muchos de estos proyectos en entender esos datos previamente también nosotros tenemos la obligación de identificar los falsos positivos esos datos falsos para poder saber sesgarlos pero es mucha información que a día de hoy bien gestionada y bien analizada y siempre que haya alguien que tenga ganas de leerla e interpretarla aporta es decir la realidad es que aporta pero al final todo es un tema estadístico-matemático es decir habrá datos que en un momento determinado pues te harán que por muchos guías de análisis que tengas a los data scientists estos que les llamamos analizando datos no encuentren la relación sí y podrá pasar pero al menos lo hemos intentado hemos intentado a través de esa fuente de información encontrar una respuesta yo creo que ahora la clave está en intentarlo como digo yo me quedo con esa frase el 90% los investigadores que ha tenido en la historia del ser humano están vivos a día de hoy el 90% por lo tanto de esa capacidad de conocimiento a algo tendremos que llegar en algún momento determinado yo creo que no yo pero habrá muchísima gente que al final nos acaba diciendo cómo afectar bien hay otra pregunta para Jessy yo quería preguntar todos los asistentes móviles que existen en día el SIDI los asistentes móviles Siri, Cortana Google Assistant ¿se basa en el sistema de Watson o Watson no, no, no hay algunos que tienen sistemas cognitivos separados o sea el de Microsoft es el suyo que han montado al final o sea aquí la técnica es cópialo y hazlo un poco más bonito y mejor pero eso lo hacemos siempre todos ¿NiBM tiene el suyo propio con Watson o no? no, de momento nosotros utilizamos no sé si yo creo que no nosotros utilizamos a nivel de empresa este pero yo creo que no tiene lenguaje propio para una aplicación directa en una aplicación móvil o algo así me parece que no ahí me pillas pero no o sea en todos los sistemas móviles como el Siri por ejemplo no se basa o sea es un sistema cognitivo pero no se basa en Watson que yo sepa no ya te digo la parte de los móviles la parte de Siri y Cortana y tal las conozco a nivel digamos un poco más de servicios pero la tecnología que hay detrás no sé si realmente está vinculada con teoría o sea con sistemas de procesamiento propios de Watson o no yo creo que no muy bien ¿alguna otra pregunta? sí me gustaría saber ejemplos de aplicaciones de esta tecnología a la industria que haya hoy en día no tanto por ejemplo a industrias que se prestan más como por ejemplo pueden ser aseguradoras que son más tradicionales de esto pero si no más industrias pesadas yo lo único que conozco es lo que se llama el mantenimiento predictivo pero me gustaría saber qué más hay hoy en día a ver el mantenimiento predictivo hay cuatro escalas dentro de lo que es la analítica de datos o por lo que yo lo cuento así la la hay la descriptiva otra más la predictiva y la proactiva la cuarta es la proactiva la tercera es la predictiva y creo que la descriptiva y la analítica creo que son las otras que son más bajas el mantenimiento predictivo también es otra panacea en un momento determinado dependemos mucho de los datos y dependemos mucho de los eventos para poder entrenar esos datos en cuanto a industria yo creo que sobre todo la que más se está utilizando a día de hoy es sobre todo el tema del reconocimiento visual es decir cuando pasa una pieza el de entrenarlo con muchísimas fotos del error y ver si en un momento determinado somos capaces dentro de ese proceso de Six Sigma de decir oye pues mira esta quítala porque está mal y poder filtrarla ahí volvemos al comentario del sesgo es decir la máquina tendrá si es humano o no o merece la pena que también haya alguien que toque la pieza y aunque no tenga ningún fallo diga pues esto pesa un poco menos de lo normal es que ha habido un proceso hay el plástico que ha fallado en temas de industria pesada y además en ese caso IBM está atacando muchísimo el tema de la cree que es uno de los campos más de desarrollo el tema del manufacturing de la producción muy bien alguna otra pregunta tenemos aquí sentados grandes expertos en análisis de datos pintata en su representación en creatividad que lo has mencionado ¿queréis intervenir en los aludidos? ¿alguna pregunta? sí ¿ves? uno de los aludidos en este caso primero gracias por la presentación que partió muy buena y aparte de hacer la enhorabuena porque ya se ve que esto va para antes yo sí que creo que efectivamente los datos benefician a la humanidad y cuanto más datos mejor de hecho entiendo que el aprendizaje de los médicos realmente a lo largo de siglos eran datos lo que pasa es que no estaban expresados numéricamente y esa realidad pues se iba acumulando información y ahora afortunadamente pues es una máquina que la procesa más rápido y toma más datos en el mundo entero además pero hay aquí la otra cuestión ¿se podría retomar a telecos y telecos que ha habido previamente diatilismo dado que ellos realmente tienen las capacidades hard para que siento que están no pienso en gente pero ahora están sobrecualificados para la situación que ellos tienen ahora mismo y realmente tú hables ahora un nuevo panorama que es ellos no saben lo que podrían llegar a hacer yo mismo que soy teleco pero estuve toda mi carrera realmente era desarrollo y consultoría de estrategia luego en telecomunicaciones ahora estoy en internet de las cosas en Big Data a lo mejor dentro de 3 o 4 años estoy en marketing digital y si es cierto que por ejemplo hay puestos de trabajo que viéndolos con una perspectiva de hace 10 años cuando yo empecé a trabajar sí que me han generado unas áreas interpersonales que ahora me permiten tener una ampliabilidad muchísimo mayor en otros campos me permiten desarrollar negocio dirigir proyectos diseñar un producto y de la otra manera a lo mejor si me hubiera quedado más una parte de técnica muy específica pues a lo mejor otro tipo de habilidades no las hubiera desarrollado también depende del puesto de trabajo ¿qué Wapson detecta lo que podrían ser capaces de hacer? no detecta lo que son capaces de hacer detecta crea un arquetipo de cuáles pueden ser sus capacidades cognitivas para entrenarse en otros campos pero lo que nunca hacemos es decirle tú sirves para cocinar pollos asados eso no le decimos lo que le decimos es en plan puede ser que tú puedas tener ciertas capacidades para interactuar por ejemplo con otra persona y uniéndote a ti y a ti os pongo en un puesto determinado que no pensabais y a lo mejor ahí funcionáis mejor que trabajando en los puestos anteriores eso es lo que se busca se busca no rehabilitar porque queda muy mala palabra pero busca digamos reorientar las capacidades de las personas pero claro siempre con con entrenamiento es decir con no quiere decir que te digan lo que eres y entonces ya voy a muerte a eso que es un poco rollo con la serie esta de Black Mirror es decir te hago la prueba te digo a qué vales y el resto de tu vida te vas a poder dedicar única y exclusivamente a vender calcetines la idea es de que tengamos principalmente además la mayoría de los gurús profesionales lo dicen tenemos que ser muy flexibles o sea ahora ya el ser súper especialista en un campo o es que eres muy 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 bueno o si no es lógico es que tengas una capacidad de cada año cada dos años estar en puestos de trabajo distintos para tener un perfil muy flexible entonces sí yo creo que sí ojalá pero no decimos en qué puesto de trabajo tiene que estar eso no muy bien bueno pues yo creo que hemos llegado al final muchas gracias de nuevo Guillermo por acompañarnos y bueno pues ha sido un placer ¿verdad? siempre que sí gracias 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 Gracias. 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 Gracias.